Comenzando por mostrarle a Tobirama Senju un resumen de Naruto. Este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. ¿No te gusta esperar y quieres escuchar este fanfic completo ahora? Suscríbete a nuestro Patreon, donde encontrarás los mejores fanfics. Capítulo 101 El inventario de personajes del séptimo número. Capítulo 101 El inventario de personajes del séptimo número 1 El accidente de Obito tuvo para él. Ventana del techo, mirando la figura ligeramente solitaria de Kakashi, Asuma no pudo evitar murmurar para sí mismo. Espero que podamos. Una pequeña broma puede hacerlo sentir mejor. Resulta que la tontería de ahora era en realidad el tercero Kage y Asuma actuando. El propósito es hacer que Kakashi se sienta mejor. Por cierto, la experiencia de Kakashi fue un poco miserable. Cuando yo era niño, mi padre se suicidó debido a la opinión pública del pueblo. Durante ese periodo, su vida fue oscura. Finalmente se encontró nuevamente en el equipo de Minato, pero no mucho después, su compañero Obito murió frente a él. Llevando el Sharingan de Obito, Kakashi resistió fuertemente. No mucho después, otro amigo del mismo equipo, Noara Rin, fue capturado por el ninja de Kirigakure y se convirtió en el Hinchcrete que se dio el Tres Colas. Noara Rin no quería que Tres Colas se volviera loco en Konoha, por lo que ante su petición, Kakashi la mató de mala gana con el propio Chidori. Esto aún no había terminado. La pareja Minato, que siempre había sido amable con él, también murió unos años después en la rebelión del Nueve Colas iniciada por un hombre misterioso. En apenas unos años murió mi padre, murió mi pareja y murió mi maestra. Al mismo tiempo, su corazón murió. El tercero Kage dedicó mucho tiempo y energía para lograr finalmente que Kakashi saliera del armario, para que ya no pudiera aferrarse a los arrepentimientos del pasado y afrontar el futuro con valentía. Poco después de estos buenos días, se enteró de que la rebelión del Nueve Colas que provocó la trágica muerte de Minato y su esposa fue causada por su pequeño amigo Obito Uchiha. Su mentalidad explotó instantáneamente. Afortunadamente, el tercero Kage se dio cuenta de esto y tuvo un entendimiento tácito con Asuma, con la esperanza de disipar parte de la neblina adherida a la mente de Kakashi. Independientemente de si funcionó o no, al menos lo intentaron. Lo siguiente que le toca al propio Kakashi. El tiempo vuela muy rápido y, en un abrir y cerrar de ojos, llega el momento de volver a ver el vídeo mensual de revisión de personajes. En el vídeo adicional de hace medio mes, el tercero Kage y el quinto Jirai ya habían estado observando en secreto a Kakashi. Se descubrió que Kakashi no parecía afectado por el incidente de Obito, o en otras palabras, ya había superado ese triste momento. De todos modos, el tercero Kage y el quinto Jirai ya no vieron nada malo en Kakashi. Esta experiencia de ver el vídeo adicional también les dio a Kakashi, Asuma y Yuikurena y una comprensión más clara de la pantalla de luz. Al mismo tiempo, también sabían que en la percepción de la persona que hablaba en la pantalla de luz, eran personajes virtuales de una obra llamada Naruto. Los vídeos de personajes enumerados también se basaban en las experiencias de los personajes de esta obra. Para ser honesto, Kakashi, Asuma y Yuikurena y se sorprendieron mucho cuando descubrieron que eran avatares. Especialmente Kakashi. Si este es el caso, entonces la serie de acontecimientos trágicos que le sucedieron son solo los escenarios del autor en sus obras. Obviamente, Kakashi no puede aceptar tal escenario. Si la situación no lo permitiera, habría querido preguntarle cara a cara al autor por qué diseñó su personaje para que fuera tan miserable. Afortunadamente, ahora es un Honin muy maduro. Según las explicaciones del tercero Kage y otros, no le tomó mucho tiempo ajustar su mentalidad y volver a la normalidad. Está ansioso por ver el vídeo de inventario de personajes de hoy. Espero que la cortina de luz pueda revelar más sobre Obito. De esta manera, pudo persuadir con confianza a tú y tú para que regresara a la aldea. Hola, 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 queridos espectadores, soy un nuevo miembro de App, Atian. En este número, echaremos un vistazo a los personajes secundarios de Naruto. Hablando de los ninjas en las últimas etapas del Okage, todos ellos son existencias que destruyen la tierra, derrumban montañas y destruyen el mundo. Estas palabras, que son casi inmortales, resultan no tan armoniosas con el dinero y el poder con los pies en la tierra. En otras palabras, ¿por qué todavía te preocupas por estas cosas externas después de haberte convertido en inmortal? Pero en las primeras etapas del trabajo, había un ninja que tenía un vínculo inextricable con el dinero. Él es Kakuzu. Kakuzu. ¿No es de la organización Akatsuki? La pantalla de luz no seguirá contando a nuestra gente en Konoha hoy. En la oficina del Okage, el quinto Hiraiya miró a Kakuzu con una túnica de nupes roja y negra en la pantalla de luz. Si hay pensamientos. Jaja, en los vídeos anteriores, los personajes contados están todos relacionados con nosotros, Konoha. Esta vez contamos a la gente de la aldea, tal vez sea algo bueno para nosotros. Mirando a Kakuzu, Orochimaru extendió su mano emocionado. Como traidor a la organización Akatsuki, está muy interesado en todos los miembros de esta organización. Entre ellos, los más interesantes, aparte de Paine, que tiene el ojo de la reencarnación, son los dos duos inmortales. Quería diseccionar y estudiar a estas dos personas para descubrir por qué tenían una inmortalidad tan fuerte. Después de todo, el sueño de Orochimaru es vivir para siempre. Por esta razón, también creó especialmente una técnica prohibida para apoderarse de los cuerpos de otras personas. Darse la vuelta sin cadáver. Orochimaru tiene razón. Aunque puedes encontrar algunas pistas sobre el enemigo viendo el vídeo de contar a las personas en la aldea, no es tan directo como contar a los enemigos. A través de la confesión de Baizetsu, han determinado que Mu además de... En las otras cuatro aldeas ninja principales, los enemigos de IE también incluyen la organización Akatsuki de Yujin Village. ¿A qué tipo de organización divertida podría unirse Uchiha Obito, el sucesor de Uchiha Madara? Sin mencionar que las personas de esta organización son todos ninjas rebeldes de clase S. Nadie cree que sean una organización decente que defiende la paz. Nagato. El propósito de nuestra organización es realmente la paz del mundo ninja. Sandai y otros. Cállate, no lo creemos. Nagato. O5-2, O5. Capítulo 102. Resentimiento terrenal. Kakuzu es muy mayor y su vida ha abarcado varias guerras en el mundo ninja. El libro de los maestros describe que en sus primeros años, como una élite de Taki ninja villaje, aceptó la tarea de asesinar al primero Kage Senju Asirama designado por la alta dirección. En la oficina de Tobirama, Senju Tobirama también está muy interesado en Kakuzu. A Tobirama no le sorprendió el asesinato de su hermano mayor. Como el primero Kage de la aldea de Konoha que acabó con el caos en la Tierra del Fuego, Senju Asirama fue asesinado en innumerables ocasiones antes y después de la fundación de la aldea. Algunos de estos ninjas que vinieron a asesinar a Asirama eran personas que se escaparon de la red en la Tierra del Fuego, y algunos fueron enviados por otras aldeas ninja. Es fácil entender por qué lo hicieron, simplemente no querían ver Konoha crecer más grande. Es solo que ninguno de estos asesinos tuvo éxito y todos murieron en manos de los ninjas de Konoha. Y este Kakuzu no solo asesinó a Asirama, sino que también sobrevivió con éxito. Esto hizo que Tobirama lo mirara con admiración. Maestro, ¿quieres enviar a Ambu a buscar a esta persona? Por otro lado, Sarutobi y Ruz envió que Kakuzu también era de esta época, e inmediatamente quiso capturarlo y usarlo para Konoha. No te preocupes, espera hasta que termines de leer. Sí, maestro. En cuanto al quinto jiraiya, también estaban muy interesados en Kakuzu. No esperaba que lo que dijo fuera verdad. Orochimaru, ¿de qué estás hablando realmente? Mirando a jiraiya, Orochimaru se lamió los labios y dijo. Kakuzu tiene un hábito que le gusta mucho. Antes de pelear. Otros, dijo que había luchado contra el primero kage, Senju Asirama-sama, y usó esto para minar la moral del oponente. Pensé que estaba fanfarroleando, pero no esperaba que lo que dijo fuera cierto. Realmente asesinó. Así es. Parece que esta persona llamada Kakuzu es muy poderosa. Nadie puede convertirse en un miembro formal de la organización Akatsuki. Eso es lo que dijiste. La quinta generación jiraiya asintió y reconoció las palabras de Orochimaru. Pero el tercero kage todavía está un poco confundido, sobrevivió después de asesinar a Asirama-sama, lo cual es suficiente para demostrar que es muy fuerte, pero ¿por qué no he escuchado su nombre? El tercero kage sabía muy bien que Senju como poderoso Asirama es. Para decirlo sin rodeos, solo hay unas pocas personas en todo el mundo ninja que pueden luchar con Asirama-sama. Además de Uchiha Madara, solo hay otros cuatro kages de primera generación de la aldea ninja que apenas se pueden contar. Y todas estas personas son seres famosos en el mundo ninja, entonces, ¿por qué Kakuzu, que puede luchar contra el Shodaime sin morir, es tan desconocido? Orochimaru, ¿sabes por qué? Orochimaru sacudió la cabeza y dijo. Yo tampoco lo sé. Bueno, espero que la pantalla de luz pueda resolver este misterio por nosotros. Senju Asirama, el creador y gigante del mundo ninja, permite que Shiao Shiao blasfeme. Quizás debido a la amabilidad de Asirama, Kakuzu fue derrotado por Mudun pero aún así logró salvar su vida. Lógicamente hablando, una batalla con el dios del mundo ninja es suficiente para poner a la aldea en los libros de texto. Pero después de que Kakuzu regresó a la aldea, lo que lo recibió fue la tortura de fracasar en la misión. No importa si mueres en un país extranjero después de recibir órdenes de la aldea, pero tu lealtad alimenta al perro. Kakuzu escapó de la prisión con odio, se llevó la técnica secreta de la aldea, Eard Resenmen Yu, y usó esta técnica para quitarles el corazón a los funcionarios de alto rango. En este punto, Kakuzu se transformó de un joven apasionado en un ninja rebelde solitario de clase S, y también sufría de una enfermedad mental que lo convertía en un asesino en cualquier situación. Una bendición disfrazada es que con la ayuda de Hiyou, Kakuzu obtiene el secreto de la longevidad. Puede confiar en esta técnica para robar el corazón de otras personas y extender sus vidas. Con una larga vida y sin nadie que lo acompañara, decidió creer primero en la filosofía de vida del dinero. Al menos el dinero no lo traicionará. ¿Yu resentimiento terrenal? Orochimaru miró el libro de fórmulas que presentaba resentimiento terrenal y Yu en la pantalla de luz, y casi se le hizo la boca agua. Para vivir para siempre, creó la transformación del cuerpo inmortal que toma los cuerpos de otras personas. Pero los efectos secundarios de esta técnica prohibida son muy graves. Cada vez que se da vuelta, su alma se debilita. Originalmente era un guerrero hexagonal, pero de repente desarrolló una debilidad en la ilusión. Si tuviera un alma completa, no se sentiría tan avergonzado al enfrentarse al Tsukuyomi de Itachi. Ahora que vio la presentación de Di Yuan Yu, instantáneamente tuvo la idea de arrebatárselo. De esta manera, ya no podrá utilizar la transformación del cadáver y su alma ya no seguirá debilitándose. Por supuesto, si la tecnología de clonación tiene éxito, no debería haber efectos secundarios cuando se dé la vuelta. Pero tener más medios siempre es bueno. Para Orochimaru, cuantas más formas de alcanzar la inmortalidad, mejor. Orochimaru, ¿tienes una idea? El quinto Jiraiya y el tercero Kage conocían muy bien a Orochimaru, y podían adivinar lo que estaba pensando por su mirada emocionada al borde de babear. Por supuesto que tengo una idea. Mirando a Jiraiya que estaba hablando, Orochimaru no lo negó. Orochimaru, incluso quería que la aldea ayudara con Kakuzu. Definitivamente nos enfrentaremos a la organización Akatsuki en el futuro, así que ¿por qué no tomar la iniciativa y matar a Kakuzu primero? De esta manera, la organización Akatsuki perderá un ninja poderoso y yo obtendré lo que quiero, ¿no? Perfecto. Al escuchar esto, el tercero Kage no pudo evitar decir, no pienses en Orochimaru, es mejor quedarnos quietos que movernos. No podemos asustar a la serpiente. Entonces tenemos que esperar hasta que obtengamos la información sobre todos los miembros de la organización Akatsuki. Está bien. Viejo, todavía eres muy pedante. Esto no es pedante, esto es cauteloso. A Orochimaru no le importaba. De todos modos, en su opinión, Yu Yu de Kakuzu ha sido reservado por él, es solo la diferencia entre llegar temprano y llegar tarde. Los intereses de Senju Tobirama son diferentes a los de Orochimaru. Orochimaru está interesado en Yu Yu, mientras que Senju Tobirama está interesado en Kakuzu. Cuando vio que Kakuzu creía en el dinero, ya estaba pensando en formas de invitarlo a unirse a Konoha. Sí, en el corazón de Tobirama, ya tenía la idea de invitar a Kakuzu a unirse a Konoha. Sería un desperdicio dejar afuera un poder de combate de alto nivel tan salvaje. Sería mejor invitarlo a unirse a Konoha y contribuir a la construcción de la aldea. Senju Tobirama es una persona que puede incluso tolerar a los psicopatas del grupo Uchiha, siempre y cuando Kakuzu no sea el tipo de elemento anti-humano al que le gusta matar gente cuando no pasa nada. En cuanto a cómo invitar a Kakuzu, es muy sencillo. Cuatro palabras. Primero cortesía, luego pelea. Presumiblemente, cuando Kakuzu se enfrente al segundo Okage Senju Tobirama, al Hinchu Urikyuzumaki Mito de nueve colas, a Manje Kyo Uchiha Kagami y otros, debería aceptar felizmente la invitación de Konoha. Si no está de acuerdo, no los culpe por usar tácticas fuertes. Si aún no estás de acuerdo, Kakuzu-san, aquí tenemos un trabajo que paga decenas de millones al año, trabajamos de nueve a cinco y tenemos los fines de semana libres. ¿Quieres saber más al respecto? ¿Quieres saber más? Kakuzu. ¿También? ¿Está cometiendo fraude en telecomunicaciones? Barra baja. Capítulo 103. Una combinación que busca riqueza y asesinato. Después de traicionar a Takigakure Villaje, Kakuzu fue testigo del proceso en el que Silverhorn se transformó en una bestia con cola por Amer Goldhorn durante la Primera Guerra Mundial, y el proceso en el que Tobirama detuvo a las tropas de oro y plata. Después de completar la primera y segunda era de las sombras donde los héroes se reunieron, Kakuzu, que posee técnicas secretas, continúa mejorando su experiencia de combate. Hasta unos años más tarde, fue invitado a unirse a la organización Akatsuki y se convirtió en miembro de ella. Después de que Akatsuki cambió a jefe, Kakuzu fue el miembro de primera elección del equipo, es decir, un miembro formal. Un grupo de mercenarios fue rodeado por un hombre en Tianjiaru. Después de que terminó el incidente, dos miembros más de la alta sociedad en túnica salieron corriendo del bosque. Kakuzu fue jodido duro por uno de ellos, y por primera vez vio la fuerza de esta organización llamada Akatsuki. Después de una breve negociación, Paine dijo que nunca he tocado el dinero y que no tengo ningún interés en el dinero. Kakuzu afirmó que olió la naturaleza de la organización que atrae metales y se unió a una organización tan poderosa, y que definitivamente podría ganar más pensiones. Esta es la diferencia entre cultivadores y asalariados. Después de eso, Kakuzu naturalmente asumió el puesto de director financiero de la organización Akatsuki. ¿Es este Yaiko? En la pantalla de luz, al invitar a Kakuzu, aparecieron Tendo Paine y Black Zetsu disfrazados de plantas de jarra. A Jiraiya, la quinta generación de Nepentes junto a él, no le importaba lo que le importaba era como el dolor en la boca de Aten se parecía tanto al Yaiko adulto. Pero eso está mal. ¿Cómo pudo Yaiko tener el Samsara a ella? Jiraiya, dijiste que Paine en la pantalla de luz era uno de los tres pequeños demonios que salvaste en ese entonces. Cuando la organización Akatsuki vino a invitar a Orochimaru, ¿cuándo fue? También Paine quien tomó medidas. En ese momento, Orochimaru no reconoció que Tendo Paine era Yaiko. Toda su energía fue atraída por esos ojos del Samsara. Ahora, cuando escuchó a Jiraiya de quinta generación decir que Paine era Yaiko, Orochimaru de repente mostró una mirada muy interesada. Solo puedo decir que Paine se parece mucho a Yaiko. En cuanto a si es cierto o no, no lo sé. Sí, por el vídeo de la reseña de Danzo, ya sabemos que Yaiko le ha dado a Danzo hace mucho tiempo. Fue asesinado, así que Paine no debería ser él. Hiraiya Goda ya sintió y no respondió. En ese momento, estaba muy nervioso. Incluso si Paine en la pantalla de luz no es Yaiko, es inseparable de su otro discípulo Nagato. Tal como dijo, ¿por qué el ojo de reencarnación de Nagato está aquí en Paine? El quinto Hiraiya tuvo la sensación de que tal vez la información que recibió de que Nagato y Conan murieron en Eden Rain Village era falsa. Nagato y Conan no solo sobrevivieron, sino que también reconstruyeron la organización Akatsuki. Si lo estableciera otra persona, sería demasiada coincidencia. En otras palabras, ahora es el ocaje de Konoha. De lo contrario, definitivamente iría a Megakure Village para verificarlo. En la pantalla de luz, un segundo Paine estaba a punto de actuar, y al segundo siguiente Kakuzu yacía en el suelo. Aunque no vi la situación específica de la batalla de Paine, puedo decir por el hecho de que su cara no está roja ni sin aliento que es realmente fuerte. Parece que Kakuzu no es un tipo duro. Maestro, si quiere invitarlo a Konoha, puede venir directamente. Tanto Danzo como Iruzen pudieron ver que el maestro Tobirama tuvo la idea de invitar a Kakuzu a Konoha. Danzo se sintió muy descontento cuando Iruzen lo sugirió hace un momento. Para no ser superado por Iruzen, también expresó sus propias opiniones. Tomémoslo con calma, con Solosenju Tobirama de Danzo. Después de todo, el vídeo aún no estaba terminado, por lo que era difícil saber si Kakuzu era un elemento anti-humano. Por el contrario, fue el Samsara y ya de Paine lo que preocupó particularmente a Tobirama. Estaban bien en este momento, y el enemigo al que se enfrentaban era Uchiha Madara, que todavía se demoraba. En cuanto a las otras cuatro aldeas ninja principales, Tobirama realmente no prestó atención. Lo que más le preocupaba era el tercero Kage. Es Obito y es el ojo de reencarnación de Paine. Parece que ninguno de los dos es una buena persona. Afortunadamente, clonó con éxito el cuerpo de Nohara Lin y utilizó el líquido medicinal de Nara para acelerar el crecimiento del clon. En sólo unos días, podría obtener el cuerpo sin alma de Nohara Lin, de 13 años. Si no sucede nada inesperado, lo más probable es que Obito abandone el lado oscuro y se una nuevamente al campamento de Konoha. La parte sobre la contratación de financiación primero en los primeros días de una empresa es muy cierta. Mientras estaba de servicio, los problemas psicológicos de Kakuzu eran particularmente graves. Cuando mataba enemigos, también mataba a sus compañeros de equipo. Hasta que la organización haga arreglos para que todos recluten a Idan. Kakuzu ha visto la inmortalidad de Idan y su capacidad de lamer la sangre del enemigo para defenderse. Como resultado, se estableció formalmente el grupo de asesinatos con fines de lucro. Para Kakuzu, Idan es un niño muy puro que sólo tiene fe. El cuerpo inmortal encaja bien con el estilo de juego indiscriminado de Kakuzu, y Idan aún no interfiere con el dinero de Kakuzu. ¿Cuerpo inmortal? Los cinco corazones de Kakuzu fueron suficientes para sorprender a Jiraiya de quinta generación y a otros, y ahora apareció otro cuerpo inmortal. Además del conocido Uchiha Itachi, Rinnei Jampain, Magekyo Obito y Orochimaru, que desertó a la organización Akatsuki, todos los miembros de la organización Akatsuki son realmente monstruos. No sé cómo este cuerpo inmortal puede alcanzar la inmortalidad. Después de fumar su pipa, el tercero Kage miró a Orochimaru con cierta insatisfacción. Si este tipo no hubiera estado ocupado investigando en la organización Akatsuki todo el día, sin obtener información efectiva sobre estas personas, ¿cómo podrían ser tan pasivos ahora? Deberíamos habernos unido con las otras cuatro aldeas ninja principales para atacar la aldea Amegakure. Orochimaru, ¿realmente no tienes información válida? Mirando a Jiraiya que estaba hablando, Orochimaru sacudió la cabeza y dijo, Realmente no tengo nada que decir sobre la organización Akatsuki. Está bien. Suspirando, Jiraiya quinto. No tuvo más remedio que seguir mirando la pantalla de luz. Por parte de Tobirama, se interesó mucho en la inmortalidad de Idan. Hablando de eso, desde la revisión de este número, Tobirama ha estado muy interesado en los personajes que aparecen en el vídeo. Hiyu de Kakuzu, Rinnegan de Pine y la inmortalidad de Idan. Se trata de proyectos de investigación de primer nivel. Piénselo, que aterrador sería si los puntos especiales de estas tres personas se colocaran en una sola persona. Maestro, cuando busquemos a Kakuzu, ¿deberíamos buscar a este tipo llamado Idan? Podemos encontrar a Kakuzu en este momento, pero es posible que no podamos encontrar a Idan. Así es, es solo por cierto, no importa si lo buscamos juntos. Dicho esto, Tobirama no tenía muchas esperanzas de encontrar a Idan. Después de todo, Idan parecía demasiado joven y no había experimentado en absoluto las vicisitudes de la guerra mundial ninja. Tobirama prefiere ser un nuevo ninja que apareció durante el período del tercero KG, en lugar de un viejo ninja que vivió desde su propio período hasta el período del tercero KG. Idan. Lo has adivinado bien. Capítulo 104 La inmortalidad anormal. Después de eso, Kakuzu intentó hacerse rico y mató a Idan, y cooperaron perfectamente para capturar al Hinchuriki de 7 colas y al Hinchuriki de 2 colas. Además de capturar bestias con cola, Kakuzu también realiza tareas a tiempo parcial para recaudar fondos para la organización. Después de matar al monje terrestre del Templo del Fuego por valor de 30 millones de tiles, viajó miles de millas para cambiar el cadáver por dinero. ¿Eh? ¿De verdad mataron a Hinchuriki? Ya sabían sobre la captura de las bestias con cola por parte de la organización Akatsuki a través de la narración de Orochimaru. Esta es también la razón principal por la que la quinta generación de Jiraiya y la tercera generación de Lokage incluyeron a la organización Akatsuki como sus enemigos. Si la organización Akatsuki quiere recolectar bestias con cola, tarde o temprano tendrán que enfrentarse a Konoha. ¿Quién dijo que el Hinchuriki de 9 colas estaba en Konoha? No podían entregar a Naruto Uzumaki a la organización Akatsuki para evitar peleas, ¿verdad? ¿Qué pasó con Konoha? Por tanto, la contradicción entre las dos partes es esencialmente irreconciliable. Cuando la organización Akatsuki comenzó oficialmente a capturar a las bestias con cola, fue cuando Konoha se enfrentó a ellas. Señor Godaime, Chiriku es mi amigo. Me gustaría invitarlo a vivir en Konoha por un tiempo. Asuma quería conservar a este amigo, pero no sabía lo que sucedió en la pantalla de luz. Solo pudo invitar a Chiriku a vivir en Konoha por un tiempo para ver la situación y, de paso, revelar algo de información sobre Kakuzu e Idan, con la esperanza de salvar la vida de Chiriku. Puedes dejar que Hilo venga de vivir a la aldea por un periodo de tiempo, pero no en nombre de Konoha. ¿Entiendes? La aldea necesita mantener un perfil bajo. Lo entiendo. Durante el cambio de dinero, C. Iduan no pudo soportar el olor de los cadáveres en el cambio de dinero subterráneo y se fue primero. Pero Kakuzu ignoró el duro ambiente, disfrutó de la felicidad del dinero en la lista y se quejó de que Idan no tenía nada que ver con el dinero. Cuando estos dos están en una misión, realmente se siente como si un padre soltero tres veces divorciado llevara a su hijo travieso a dirigir un negocio. Hasta que Kakuzu dejó la casa de cambio clandestina con una pequeña cantidad de dinero, descubrió que el niño Idan estaba teniendo relaciones sexuales con el equipo de Asuma Sarutobi cuando salió. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me peleé con Idan? Asuma estaba pensando en cómo revelar la información de Idan y Kakuzu a Hilo sin dejar ningún rastro. Antes de que pudiera pensar en ello, vio que llegó a la escena. Donde él y Idan estaban peleando. Esto es como comértelo tú mismo. No sé si puedo llevar a Shikamaru y los demás a capturar a Idan y Kakuzu de regreso a Konoha. No creo que la oportunidad sea buena. ¿En serio? De estar molesto, preguntó con interés. ¿Por qué dices eso? Intuición. Bueno, no debería preguntarte. Asuma se cayó y se giró para mirar la pantalla de luz. De hecho, hay muchas personas que tienen la misma idea que Kakashi. El quinto Hiraiya, el tercero Kage, Orochimaru e incluso Yuikurenai creían que el equipo de Asuma tenía pocas posibilidades. La inmortalidad de Idan es difícil de decir, pero la fuerza de Kakuzu es muy fuerte. Cinco corazones con diferentes atributos le dan a Kakuzu la capacidad de usar el Five Release Ninjutsu. Al mismo tiempo, debido a sus cinco corazones, Kakuzu equivale a tener cinco vidas. Sin conocer la información, quienes luchen contra él probablemente sufrirán grandes pérdidas. Espero que la pantalla de luz pueda mostrar esta batalla. No te saltes la batalla como cuando Pine invitó a Kakuzu. El campo local de esta sección es Idan, y el objeto más codiciado de Kakuzu vale 3.500.000.000 de tiles de Asma. Puedes cambiar dinero simplemente ingresando al intercambio de oro subterráneo. No toma un segundo recuperar el cuerpo. Si es un hermano, ven y córtame. La buena suerte de Idan hizo que Kakuzu no pudiera evitar burlarse de él. ¿Es posible que tu chico ahora esté asociado con el dinero? Después de una pelea, Idan fue decapitado por Asuma. Asma. Jaja, estoy bastante bien. En ese momento Kakuzu mostró su habilidad secreta de sutura, un luchador callejero vino y volvió a coser la cabeza de Idan. Y Stilde hay algo realmente bueno en esta inmortalidad. ¿Cómo puedes sobrevivir incluso si te cortan la cabeza? Para ser honesto, el tercero Kage y los demás tenían sus propias conjeturas sobre la inmortalidad de Idan. Para entenderlo literalmente, significa que no morirás pase lo que pase. Pero cuando vieron que Idan no podía morir incluso después de que le cortaran la cabeza, todavía se sorprendieron y se quedaron sin aliento. ¡Qué monstruo! Sí, no es de extrañar que en la organización Akatsuki se les llame combinación inmortal. Uno tiene cinco vidas y el otro no morirá incluso si le cortan la cabeza. El nombre alta combinación es realmente apropiado. Idan incluso si no muere, Asma parece estar en una mala situación. Todos asintieron. Si Asuma mataba a Idan de esta manera, la única persona a la que su equipo tendría que enfrentarse sería Kakuzu. Incluso si el equipo de Asuma no es rival para Kakuzu, deberían poder escapar ilesos. Desafortunadamente, Idan no fue asesinado a marchetazos. Asuma tuvo que enfrentarse a estos dos monstruos al mismo tiempo, y la situación era muy desfavorable para él. Después de coser la cabeza de Idan, Kakuzu suprimió a los dos grandes dioses de Konoha uno por uno. Hasta que Idan eliminó a Asuma, Kakuzu se distrajo con el cuervo de Aoba, un honin especial en Yamashiro, y Azumi aprovechó la oportunidad para usar la espada negra para cortarle la cabeza a Kakuzu. ¿Qué? ¿Voy a morir ahora? Mirándose a sí misma tirada en el suelo con sangre por la comisura de la bota en la pantalla de luz, la expresión de Asuma estaba llena de incredulidad. Después de todo, él era un honin de élite, y sentía que incluso si se enfrentaba a Kakuzu y Idan, estaría seguro de salir ileso. Como resultado, la escena cambió y él estaba así. Maldita sea, parece un poco descuidado. Por cierto, ¿qué pasa con las escenas de batalla? ¿Por qué no mostrar tan bien la escena de la batalla? De todos modos, veamos cuáles son los métodos de Idan y cómo morí, ¿verdad? Ni siquiera revelar esta pequeña información es una búsqueda tan inútil. Eytil de la muerte de Asuma hizo que todos los presentes suspiraran y al mismo tiempo lamentaran no haber visto el proceso de batalla específico. Después de todo, el personaje que se analiza en este número es Kakuzu, y Idan está ahí por cierto. Es comprensible sin mostrar la escena de la batalla. Afortunadamente, también tenemos una idea aproximada de la anormalidad del cuerpo inmortal de Idan. Cosecha. Así es. El tercero Kage asintió con la cabeza y luego miró a Asuma para decir algo. Viejo, ¿qué quieres decir? Olvídalo, no tengo nada que decir. No, solo estás tratando de impresionarme. Solo di lo que quieras. Está bien, esto es. Deja de molestar, dímelo rápido. Está bien, a partir de mañana, supervisaré personalmente tu entrenamiento para evitar que mueras fuera de la aldea. Sucediera, no habría dejado hablar al tercero Kage. No, viejo, soy un hombre tan grande, y todavía necesito que supervises mi entrenamiento. No tienes miedo de que Kakashi y los demás se rían de mí. Después de escuchar esto, el tercero Kage miró. A Kakashi y le dijo. Kakashi, ¿te reirás de él? La boca de Kakashi se torció ligeramente y respondió. Soy un hohoun inmaduro de Konoha. No importa lo divertidas que sean las cosas, no me reiré a menos que no pueda evitarlo. Ja 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 Asma. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 105 Shikamaru viene en busca de venganza. La cooperación entre Yamashiro Aoba y Namashi Raido es realmente buena, pero Kakuzu no es vegetariano. Después de usar la lanza de tierra para endurecer su cuerpo, solo recibió un corte en su turbante. Kakuzu luego voló hasta el techo, arrebató el cuerpo de Asuma a cambio de la recompensa y luchó contra Aoba unas cuantas veces, antes de revelar la punta del iceberg de su fuerza. Como resultado, Pain se conectó de forma remota y les pidió a los dos que entregaran rápidamente la tarea de la bestia con cola. Aunque Kakuzu no es una buena persona, es un anciano de calidad. Se fue con Idan que quería quedarse, y antes de irse, prometió que regresaría para apoderarse del cuerpo. Epilde está bien, está bien, Yamashiro Aoba y Tamashiri llegaron a tiempo, Shikamaru y los demás no deberían estar en peligro. Al ver a Kakuzu e Idan comenzar a retirarse en la pantalla de luz, Asuma inmediatamente relajó el tono. Para ser honesto, Asuma ha tenido conciencia de sacrificio desde que se convirtió en ninja. Murió en manos de Idan en la pantalla de luz, lo que solo muestra que todavía está muy débil y no puede culpar a los demás. Pero Shikamaru, Ino y Choji son todavía muy jóvenes y, con sus secretos familiares, deberían tener un futuro brillante, pero terminan en peligro por su propia culpa. Si los tres pequeños murieran en manos de Idan y Kakuzu como él, es posible que Asuma nunca se lo perdone por el resto de su vida. Afortunadamente, llegaron refuerzos de Konoha y lucharon contra el duro inmortal sin ninguna información precisa. Solo él murió, lo cual se consideró aceptable. Asuma puede aceptarlo, pero Kurenai no. Al observar la aparición de Shikamaru y los demás en la pantalla de luz, se puede decir que el momento de la batalla fue hace solo dos o tres años. Mi madre y Asuma se enamoraron no hace mucho, pero él murió dos o tres años después. ¿Cómo puedo aceptar esto? Asuma, creo que Sandaime-sama tiene razón, deberías fortalecer tu entrenamiento. La mirada resentida de Kurenai hizo que Asuma fuera insoportable. Es como si fuera un cabrón sin corazón. Uh, está bien. Asuma estuvo de acuerdo con una sonrisa. Al ver esto, el tercero Kage dijo en voz baja. Realmente me olvidé de mi padre cuando tuve esposa. Dije que quería supervisar el entrenamiento pero me rechazaron. Mi esposa dijo que quería entrenar e inmediatamente aceptó con una sonrisa. Tsk, Tsk. Esto es mi culpa. Parece que los huesos viejos son inútiles. Asuma y Yuikurenai. Punto. Unos días después, la bestia de dos colas Yukiman fue azotada y murió. Kakuzu llevó a Idan a Konoha para encontrar la bestia con cola y apoderarse del cuerpo, pero fallaron. Los dos estaban bastante abrigados después de salir. Kakuzu encontró un protector de frente para Idan para cubrir la cicatriz del cambio de sentido de Idan. Normalmente no me gusta Idan, pero cuando es necesario, tengo que preocuparme como un padre anciano. Mientras los dos caminaban, Kakuzu notó que lo estaban observando y se volvió más vigilante. Hasta que apareció Shikamaru, el repentino talismán detonante y el cuchillo de chakra vertido en la sombra los inmovilizaron a los dos. Ja, ¿este Shikamaru viene a vengarme? Se sorprendió Asuma. Debido a que la pantalla de luz no lo mostraba peleando con Idan, no conocían la información de Idan. Se sorprendió un poco cuando vio a Shikamaru atacando a Idan y Kakuzu. Parece que Shikamaru y tú tenéis una muy buena relación. No mucho después de tu muerte, él trajo gente para vengarte. Al escuchar a Kurena y decir esto, Asuma sonrió con orgullo y dijo, Shikamaru y yo la relación es realmente buena. Él es una persona tan problemática y viene a jugar Shoji conmigo cuando no tiene nada que hacer. Shikamaru también es famoso en todo Konoha por su pereza. Cuando estaba en la escuela Honin, si no dormía en el salón de clases, dormía en la azotea. Cuando te conviertes en Genin y haces tareas, también tienes que hacer todo tipo de trabajo. Lo que fue aún más impactante fue que durante el examen Chunin, ya había derrotado a Temari de la aldea Sunalakure, pero al final decidió admitir la derrota. La excusa para admitir la derrota no era nada grave. Dijo que el chakra estaba agotado y que ya estaba al final del juego, lo que claramente era un insulto al coeficiente intelectual de la audiencia. Me quedé sin chakra después de usar la técnica de imitación de sombras unas cuantas veces. Independientemente de si los demás lo creen o no, Asuma, Kurenai, Kakashi y otros Honin definitivamente no lo creen. Según la comprensión que Asuma tenía de Shikamaru, la razón por la que hizo esto probablemente fue porque no quería participar en la siguiente ronda de batalla. Para sorpresa de Shikamaru, no había siguiente ronda en el juego. Gaara borcó el tablero cuando estaba peleando con Sasuke. Quería ser vago, así que no tuvo más remedio que atacar al enemigo con sus amigos. Realmente no es tan bueno como los cálculos de Dios, jaja. Shikamaru, que pecado. ¿Crees que Shikamaru te ayudó a vengarte al final? Asuma pensó por un momento, luego finalmente sacudió la cabeza y respondió. No creo que haya mucha esperanza. Yui Kurenai quedó atónita cuando escuchó esta respuesta. ¿Por qué? En la batalla donde morí, Shikamaru y los demás como mucho descubrieron la información de batalla de Idan, pero no olviden que Idan también tenía un compañero de equipo y aún no conocían la información de Kakuzu. No hace falta decirlo. La fuerza de Kakuzu. Sin conocer su inteligencia, cualquiera que venga sufrirá una gran pérdida. Después de todo, nadie hubiera pensado que este tipo tendría cinco corazones. No sé quién es el honen que lidera el equipo esta vez. Si es Kakashi, debería poder escapar ileso incluso si no puede ganar. En este punto, Asuma puso su brazo alrededor de los hombros de Kakashi, inseguro. Pregunto. Deberías poder llevar a Shikamaru y los demás a retirarse con éxito, ¿verdad? Kakashi movió la comisura de la boca, miró a Asuma y dijo. Tal vez, eres demasiado humilde. Al escuchar la respuesta, Asuma asintió felizmente y le dijo a Kurenai. Excepto por Kakashi, Shigai o Kurenai lideraran el equipo, probablemente sería un desastre. Pendejo. ¿Sima, me menosprecias? No. No, no. Al ver a Hon, Asuma agitó sus manos repetidamente y continuó. No puedo menospreciarte. Eres el maestro de la ilusión en nuestra aldea. Simplemente creo que las ilusiones no deberían tener ningún efecto en él. Enemigo. La idea de Asuma es en realidad bastante normal. Kurenai Yui es un ninja que se centra en las ilusiones y tiene algunas deficiencias en Taijutsu y Ninjutsu. Si Konoha clasificara la fuerza de Honin, Kurenai Yui no estaría al final, pero también debería ser la Honin más débil. Sus deficiencias son realmente obvias. Kakuzu, que tiene una rica experiencia en combate, es básicamente imposible de perder ante ella. HMPH, cuando llegue a casa, te haré saber lo poderosa que soy. Al escuchar esto, Asma inconscientemente se tocó la cintura, suspiró y respondió con bastante fuerza. ¿Quién tiene miedo de quién, luchemos hasta el amanecer? Kakashi. Emelie, ¿por qué debería sentarme junto a ellos? Es una pena. Parker. Kakashi, no vengas. Capítulo 106 La batalla de Kakuzu. Antes de que el cuerpo de Kakuzu fuera aprisionado, conectó a la fuerza el talismán detonante, enterró una mano en el suelo y luego observó al enemigo en silencio. El coeficiente intelectual de lucha del anciano, Mao, y morir, morir, es evidente. Cuando Shikamaru, que estaba ansioso por vengarse, usó su sombra para controlar a Idan y atacar a Kakuzu, la mano enterrada en el suelo fue útil. Arrancó el cuchillo de chakra y ayudó a Kakuzu a escapar. Pero antes de que terminara la ofensiva de Shikamaru, Idan presionó a Kakuzu y se retiró al pie de un gran árbol. Se comió el giro del chico gordo que aterrizó en el suelo, pero fue bloqueado por la lanza de tierra endurecida sin ningún daño. En este momento, Kakuzu estaba perturbado por la charla basura de Idan. Kakashi, que había estado escondido, se dio cuenta de que Kakuzu había formado el sello de liberación de la tierra, por lo que usó la liberación del trueno para contener la lanza de la tierra, luego entró en Kakuzu y lo apuñaló. Corazón. Ja, Kakashi realmente está liderando el equipo. Asuma acababa de discutir con Kurena y que Hounin lideraba el equipo de Shikamaru en la pantalla de luz. Se dio la vuelta y vio en la pantalla de luz que Kakashi usó a Raikiri para intervenir en Kakuzu. Ya que estás liderando el equipo, puedo estar seguro. No te preocupes todavía. No sé si los cuernos en la pantalla de luz tienen cinco corazones. Tal vez sean engañados en comparación con los de Asma. Buena actitud, los ojos de Kakashi estaban un poco preocupados. Como él dijo, Kakuzu tiene cinco corazones. Él no sabía esto en la pantalla de luz. Si se relajaba y pensaba que todo estaba bien porque destruyó con éxito el corazón de Kakuzu, entonces probablemente sufriría. De hecho, tal como Kakashi temía, la pantalla de luz inmediatamente mostró una imagen de él siendo engañado por Kakuzu. Después de matar a Kakuzu, Kakashi usó a Raikiri nuevamente y atacó a Aidan con una fuerza abrumadora. En este momento, Kakuzu apareció de repente y echó a Kakashi. Las acciones de Kakuzu sorprendieron a todos. Solo entonces todos en el lado de Konoha supieron que además de Aidan, había un inmortal en el equipo. Entonces Kakuzu se quitó la bata, allanando el camino para la muerte repentina más tarde. Efectivamente, me engañaron, murmuró para sí mismo, y Kakashi solo pudo tener suerte de que Kakuzu usara Taijutsu para atacarlo, en lugar de algún ninjutsu destructivo. Por supuesto, si Kakuzu realmente usa ninjutsu, es posible que él en la pantalla de luz no pueda reaccionar. Al menos había activado los tres magatamas que el ninjutsu requiere sellar antes de que pueda ser liberado. Con un pequeño intervalo de tiempo, sintió que debería poder reaccionar. Esta incursión debería haber fracasado, y la verdadera batalla vendrá después. El tercero Kage y el quinto Hiraiya en la primera fila también estaban analizando la situación en la pantalla de luz. El propósito del equipo de Shikamaru es obvio, quieren aprovechar la oportunidad para matar a Kakuzu mientras las sombras restringen a Aidan y Kakuzu. Incluso si Kakuzu descifrara la técnica de imitación de sombras, Kakashi todavía estaría allí para encargarse de ella. Y Kakashi estuvo a la altura de las expectativas y le rompió el corazón a Kakuzu. Al ver que la situación estaba mejorando, solo necesitaban lidiar con los Aidan restantes. Inesperadamente, Kakuzu también es inmortal. Incluso si su corazón está roto, no importará. También pateó a Kakashi, causándole algunas heridas. Después de utilizar tantos métodos, los beneficios finales fueron lamentables. Se puede decir que este ataque sorpresa ha fracasado por completo. Sí, Shikamaru no tiene mucho chakra, y no debería poder contener Aidan en este momento. Shikamaru tiene un coeficiente intelectual muy bueno, pero su personalidad es demasiado vaga. Creo que después de esta noche, Asuma supervisará. Shikamaru practicó. Después de quitarse la túnica, Kakuzu no quiso perder el tiempo. Se paró tres corazones de viento, fuego y trueno para luchar contra el enemigo, dejando uno para su cuerpo. Dio la casualidad de que la técnica de imitación de sombras de Shikamaru había llegado a su límite y ya no podía contener a Aidan. Al ver Aidan escapar, Kakuzu apuntó al poder de combate más fuerte de Konoha, ataque Kakashi. El inmortal Hidan Taijutsu atrae al enemigo, y Kakuzu aprovecha la oportunidad para usar Winnie Art para aplastarlos a los dos. Después de un respiro, usa Tundele Art y Pseudo Darkness para atacar a Shikamaru y Choji. La batalla en la pantalla de luz fue bastante emocionante. Justo cuando todos miraban la batalla atentamente, Hiraiya de quinta generación giró la cabeza y de repente le dijo al okage de tercera generación. Viejo, ¿crees que el estilo de ataque de Kakuzu es similar al tuyo? También domina el ninjutsu de los cinco lanzamientos y también le gusta usarlo para atacar al enemigo. Al escuchar esto, el tercer okage preguntó directamente. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? No es nada, solo realmente quiero ver qué tipo de chispas sucederán cuando tú y Kakuzu peleen. Rebelde, ni siquiera sabes cuántos años tengo. El tercer okage señaló a la cabeza de Hiraiya de quinta generación. Solo un gran empujón, soy muy viejo y todavía quieres que pelee con Kakuzu. ¿Quieres que muera para que puedas heredar mi bola de cristal? Enojado, solo estoy hablando. Hiraiya de quinta generación tocó la cabeza que fue herida por el okage de tercera generación, con una expresión ligeramente impotente. En la oficina de Tobirama, Sarutobi Hiruzen miró el ataque de Kakuzu, se tocó la barbilla y dijo. El método de ataque a este tipo es similar al mío. De hecho, es muy similar, pero el Five Escape Ninjutsu de Kakuzu es la fuente del mismo. Debido a sus cinco corazones, y confías en tus propios atributos innatos de chakra, mientras el corazón de Kakuzu sea destruido, no podrá usar la técnica de escape correspondiente a este corazón hasta que se encuentre un corazón adecuado. Sí, una vez que él. Si conoce la información sobre el resentimiento terrenal, Kakuzu no dará tanto miedo, al igual que Kakashi en la pantalla de luz. Si conoce la información primero, Kakuzu perderá al menos dos corazones durante el ataque furtivo sin las dos técnicas de escape de los cinco elementos. Maestro, tengo una idea. Mirando al serio Sarutobi Hiruzen, Tobirama preguntó. ¿Tú? ¿Quieres pelear con él? Sarutobi Hiruzen asintió y respondió. Si la situación lo permite, yo. Te dejaré intentarlo. En este momento crítico, como capitán. El viejo K asumió las funciones de la difunta Asma. Último uso instantáneo del escape del trueno para compensar apenas la falsa oscuridad, y la pelea fue 50-50. Aquí puedes ver el alto nivel de habilidades de escape de Kakuzu. En el libro de fórmulas, el valor de tolerancia de Kakuzu es 10 puntos del valor total, porque es como máximo 10 puntos, no porque Kakuzu solo tenga 10 puntos. La situación real probablemente esté desbordada. Entonces, Wuoxinxin hizo todo lo posible y un mar de fuego dispersó al equipo de Raoka. El cuerpo de Kakuzu tampoco estaba inactivo. Golpeó a Choji, que había doblado los puños con sus propias manos, y luego cerró las gargantas de Ino y Choji. El corazón de Fenwolei está constantemente en el aire, y Danamerca casi está lidiando con el campo de batalla de su lado. Kakuzu realmente ha alcanzado el nivel de una torreta autopropulsada humanoide por sí solo. El último al que le gustó hacer esto fue el tercero Kage de Konoha Villaje, conocido como Pequeño Kakuzu. Iruzensalutobi. El tercero Kage. ¿Qué diablos? Soy Kakuzu. Capítulo 107 ¿Cómo es que yo, el tercero Kage de Konoha, un reconocido doctor en ninjutsu en el mundo ninja y el título de héroe ninja que obtuve al matar, me convierto en un pequeño Kakuzu? Creo que después de la muerte de Tobirama Sensei, fue designado para convertirse en la tercera generación del Okage de la aldea. Durante su mandato, fue concienzudo y trabajador. No solo resistió los ataques de las aldeas enemigas en la segunda y tercera guerra shinobi, sino que también se hizo un gran nombre. Es un maestro del ninjutsu de los cinco lanzamientos, sin mencionar que lo usa magníficamente, pero todavía se le considera competente. Solo porque el estilo de lucha de Kakuzu es similar al suyo, se llama Pequeño Kakuzu. Él, el tercero Kage, no estaba convencido. Viejo, es inútil si no lo aceptas. En términos de edad, Kakuzu es definitivamente mayor que tú. La quinta generación de Hiraiya se rió a un lado. Pocas veces había visto al tercero Kage tan enojado. Hiraiya tiene razón. Orochimaru también intervino, diciendo. El hecho de que Kakuzu fuera enviado por Takigakure para asesinar a la primera generación significa que tenía al menos 16 años. En ese momento, viejo, supongo cuántos años tienes. Tú. Dijeron Hiraiya y Orochimaru de quinta generación, haciendo que la cara del Okage de tercera generación se pusiera roja. Ustedes, rebeldes. De todos modos, no me importa. Cuando comencemos una batalla frontal con la organización Akatsuki, mataré a Kakuzu con mis propias manos para demostrar que no soy el pequeño Kakuzu. Viejo, tienes que hacerlo. Cálmate, ni siquiera miras. Depende de la edad que tengas, así que no puedes ser valiente. Hiraiya, Godaime y Orochimaru solo querían burlarse de su maestro, pero en realidad no querían que peleara. Kakuzu. Aunque todos los demás le guardan rencor, él aún puede mantener su máximo poder de combate incluso a medida que envejece. El tercero Kage es simplemente una persona normal y corriente. Tiene casi 70 años y probablemente solo tiene entre el 70 y el 80% de su poder de combate máximo. En la batalla entre los dos, ninguno de los dos mostró optimista sobre el tercero Kage. Incluso si el tercero Kage conociera toda la información sobre Kakuzu, aún tenía que confiar en su propia fuerza para romper el corazón del oponente. Hiraiya y Orochimaru estimaron que sería bueno que el tercero Kage pudiera romper los dos corazones de Kakuzu por sorpresa, pero más sería realmente malo. Bueno, Hiraiya, sabes cómo usar mis palabras para bloquearme, ¿verdad? Eso es lo que dijiste originalmente. No te preocupes, no soy estúpido. Cuando llegue el momento, podrás usar los otros cuatro. Kakuzu simplemente quita el corazón y dame la esquina del corazón. Todavía no lo creo. Ni siquiera puedo quitar la esquina del corazón. Después de escuchar esto, Hiraiya de quinta generación y Orochimaru pensaron en hacerlo. Ellos mismos dejó escapar un suspiro descarado y exhaló un suspiro de alivio al mismo tiempo. Si es solo el Kakuzu de un corazón, entonces estará bien. Toda la habilidad de Kakuzu reside en el odio a la tierra. Cada vez que falta un corazón, la fuerza de Kakuzu se debilitará mucho. Cuando solo queda un corazón, la fuerza es probablemente solo la mitad de lo que era en su punto máximo. Ese Kakuzu ya no representa ninguna amenaza para el tercero Kage. Entonces viejo, tienes que trabajar duro. No esperes hasta que comience la guerra y mueras de viejo primero. ¿De qué tonterías estás hablando? Puedo vivir al menos diez años. Sería genial. El fuerte de Kakuzu tiene suficiente potencia de fuego, y el lado de Konoya, una vez reprimido, no puede levantar la cabeza. No fue hasta que Shikamaru lo diseñó que Kakuzu sufrió daños por los dos atributos superpuestos de una mina, y Chojie y no fueron rescatados. En este punto, la batalla entra en la segunda ronda. El grupo de muertos vivientes fue dispersado por el antiguo equipo de cartas ralentizado. Idan y Shikamaru se están batiendo en duelo. ¿Pelea individual? Al ver a Shikamaru usar la técnica de imitación de sombras en la pantalla de luz para controlar a Idan para que abandonaran el campo de batalla juntos, Asuma levantó las cejas y comenzó a preocuparse por Shikamaru. Este mocoso, ¿por qué quiere desafiar a Idan en una pelea uno a uno? ¿Por qué él, Chojie y no no usan todas sus fuerzas para lidiar con Idan mientras Kakashi sujeta a Kakashi? Una batalla real no se trata de aprovechando el coraje de un hombre común a... Asuma estaba realmente preocupado. En su opinión, Shikamaru en la pantalla de luz se había dejado llevar por el pensamiento de venganza, al igual que antes Uchiha Sasuke, haciendo cosas estúpidas. Idan es un miembro formal de la organización Akatsuki y un ninja rebelde clases en el mundo ninja. ¿Puede Shikamaru realmente derrotar a un enemigo así? Al ver la mirada preocupada de Asuma, Kurenai lo consoló. ¿No dijiste que Shikamaru tiene un coeficiente intelectual alto? Así que no te preocupes, él debe tener sus propias ideas. Eso espero, Akinichi Tofu miró a Shikamaru. E Idan en la pantalla de luz iban a pelear entre sí, y de repente sintió que este joven de la familia Nara era realmente talentoso y no parecía un miembro del clan Nara en absoluto. Escuché de la gente de allí que este tipo sigue siendo el próximo jefe de la familia Nara. ¿En serio? Mirando a mi Tomonobu que estaba hablando, Akinichi Takafen se rió entre dientes y dijo, La persona que puede ser el jefe de la familia Nara. Familia Nara, él no es una persona común. De repente me interesé en su batalla con Idan. Quiero ver cómo puede lidiar con este monstruo no muerto, pero no sé si se liberará la cortina de luz. Probablemente no en este número, después de todo, estamos haciendo un balance de Kakuzu. Si quieres ver esa batalla, probablemente tendrás que esperar hasta que sea el momento de hacer un balance de Idan o Shikamaru. Sin el resentimiento local en Kakuzu, es bastante razonable fracasar en el asesinato de Asirama en el primer nivel. El momento en que Asirama destruya el mundo tendrá que esperar hasta 500 episodios después. La enorme brecha es realmente inesperada. Así que se dice en broma que Kakuzu ataca furtivamente a Asirama con un shuriken desde 800 millas de distancia. PFFT tilde un ataque furtivo con un shuriken desde 800 millas de distancia. Escupió Hiraiya a la quinta generación, que estaba bebiendo agua, en el acto. Por otro lado, Uzumaki Naruto, que no lo esquivó a tiempo, instantáneamente se convirtió en una rata ahogada. Luxuri inmortal, ¿qué estás haciendo? Ejentil de lo siento, Naruto, hay papel aquí, por favor limpialo. Primero Naruto tomó el papel de la mano de Hiraiya incómodo y comenzó a quejarse. Kakuzu realmente no haría eso, ¿verdad? Lanzar un shuriken a 800 millas de distancia es demasiado exagerado, pero a 800 metros de distancia no parece imposible. Sobre la confrontación si es así, a juzgar por la fuerza revelada por Kakuzu en la pantalla de luz, el tercero Kage nunca podría imaginar la posibilidad de que Kakuzu sobreviviera. Todavía estamos en una situación en la que existe el riesgo de resentimiento local. Sin el riesgo de resentimiento local, Hiaogu tendría aún menos posibilidades de escapar con éxito. Viejo, sé que te incomoda simplemente mirar a la esquina, pero no deberías calumniar a los demás. ¿Tienes una mejor explicación? Hiraiya Godai pensó por un momento y dijo, ¿Existe alguna posibilidad? ¿El shudaime lo dejó ir deliberadamente? Tsk, dado el carácter del shudaime, parece algo que él podría hacer. Entonces, Kakuzu tiene mucha suerte de ser un objetivo de asesinato. Es una primera generación amable y benévola. Si el objetivo de su asesinato es una segunda generación sabia, pecaminosa, sabia, peligrosa, fría, despiadada, entonces su tumba probablemente estará cubierta de hierba una y otra vez el tercero Kage. Hiraiya, has terminado. ¿Te atreves? Decir que el señor Tobirama es insidioso y despiadado, presentaré una queja ante el señor Tobirama. Hiraiya la quinta generación. No lo soy, no lo tengo, no digas tonterías. Hola. Capítulo 108 Asuma. Kakashi, por favor cambia tu nombre. La historia es cierta, lo que Kakuzu soplano es el oro que se puso en la cara después de pelear con la primera generación. Los ninjas de Konoha presentes quedaron muy sorprendidos por la larga vida útil de Kakuzu. Posteriormente, Kakashi fue golpeado con tanta fuerza que su colcha fláxida quedó sujeta por sus cuernos. Hino y Chozi aprovecharon esta oportunidad para mirar frenéticamente, casi sacando la sandía y convirtiéndose en una multitud que come melones. Oye Tilde la persona que está hablando en la pantalla de luz, ¿puedes hablar más en serio? Es muy fácil causar malentendidos con las esquinas de mi suave colcha presionadas debajo de mí. Kakashi se llevó la mano a la frente y expresó su entusiasmo por el comentario de Atian. No tengo elección. Jaja, ¿quién eres tú para llamar débil a Kakashi? Si consumes demasiado chakra, ¿no te volverás suave? Dijo Asma, también hizo una pose de culturismo, dejando que Kakashi mirara su pene bien desarrollado. No seas ridículo. Kakashi miró a Asuma, luego a Kurena y Yui, y dijo bastante lastimamente. Después de esta noche, no podemos decir quién es más débil. Kakashi ¿de qué estás hablando? Parecía muy tímido. Asuma también se sonrojó, pero estaba un poco enojado. HMPH, no soy como tú. No puedo hacerlo con solo unos pocos ninjutsu. Eres tan débil. ¿Por qué no cambias tu nombre a Kakashi de ahora en adelante? Kakashi, Dinsu, Mugi e Imo no pudieron ayudar, hasta que Idan en la distancia cayó en la trampa de Shikamaru y lamió por error la sangre de Kakusu, hiriendo el corazón de Kakusu y matando a Kakashi, y Kakashi aprovechó la situación para regresar. ¿Lamer sangre y causar lesiones? Esta técnica parece un poco extraña. En la oficina de Tobirama, Seju Tobirama miró pensativamente a Kakusu, a quien Idan le extrajo el corazón de forma remota. Cuando Idan estaba peleando con Asuma antes, Aten parecía haber dicho que Idan tenía la extraña habilidad de lamer la sangre de otras personas para atacar. Parece que el niño Shikamaru aprovechó esta habilidad. Probablemente sea la sangre recolectada en secreto durante la batalla con Kakusu. Justo ahora, pero como hacer que Idan piense que lo que lamió fue la propia sangre de Shikamaru y no la sangre de otra persona, también requiere cierta manipulación. No es de extrañar que Shikamaru quiera pelear contra Idan. Resulta que quiere destruir el corazón de Kakusu nuevamente sin que nadie se dé cuenta. Todos en la oficina piensan que el propósito de Shikamaru es alejar a Idan. Destruir el corazón de Kakusu. Solo Tobirama y Tofu, que estaban familiarizados con el clan Nara, sabían que destruir el corazón de Kakusu era solo incidental. Shikamaru quería más matar a Idan con sus propias manos y vengar a Asuma. Por cierto, Lake Biwa ahora está embarazada y vi la escena de la muerte de mi hijo en la pantalla de luz. Este sentimiento es realmente extraño. Sarutobi Iruzen no sabía que tendría dos hijos en generaciones posteriores. Ahora Biwako está embarazada de su hijo mayor, el padre de Konohamaru, Sarutobi Shinosuke, en lugar de su segundo hijo, Sarutobi Asuma. Debe ser extraño. Tu hijo es mayor que tú. No solo crees que es extraño, nosotros también pensamos que es extraño. ¿Eh, en serio? Sarutobi Iruzen miró a su alrededor y vio al resto de la gente asintiendo como loco. También muy indefenso. En ese momento, aún no le había dejado barba y su rostro parecía bastante delicado. No como Asuma, que tiene barba por toda la cara. Tiene casi 30 años y aparenta 40. Con esta apariencia, ser un ninja es realmente una pérdida de talento. Debería jugar baloncesto. James. Será mejor que hables de baloncesto. Mientras Kakuzu regañó en secreto a Aidan por ser tan tramposo, no se olvidó de dejar que el corazón restante regresara y también ató a las tres personas presentes con sus tentáculos. Tres personas estaban atadas y Kakuzu utilizó un ataque de escape de fuego y viento de alto nivel. Desafortunadamente, Naruto y Yamato que vinieron usaron Fenshu y escape para resistir. Naruto. ¿Eh? ¿Esto tiene algo que ver conmigo? Al ver su figura aparecer en la pantalla de luz, Naruto primero se sorprendió y luego se emocionó. Acabo de decir que soy fuerte. ¿Viste eso, Kakashi-sensei? Te salvé la vida. Me acabo de recuperar del nombre Kakashi, y Naruto me nombró nuevamente. Ahora Kakashi-kashi no está avergonzada. Eso fue bastante vergonzoso. Sí, sí, eres el más fuerte, se llevó la mano a la frente y suspiró para evitar ser atrapado por Naruto, tuvo que decir algo superficial en contra de su voluntad. Naruto no escuchó el tono superficial de Kakashi. Pensó que fue su propia fuerza lo que impresionó a Kakashi y obtuvo su aprobación. Por un momento, puso las manos en las caderas y mantuvo la cabeza en alto, como un gallo victorioso. Este idiota. El comportamiento de Naruto no solo avergonzó a Kakashi, sino que también hizo que Sasuke, su compañero de equipo, se sintiera avergonzado. Se preguntaba qué tipo de pecado había cometido al ser compañero de equipo de este tipo. En la clase 7, el instructor Honin es un pervertido al que le gusta mirar a Yubei, Sakura, la única mujer, ha estado codiciando su belleza y su cuerpo, y es una completa ninfomana, y Naruto es un idiota. Como persona normal, le resulta realmente difícil permanecer en un equipo tan pequeño. Sasuke, Sasuke, ¿lo has visto? Soy tan fuerte en la pantalla de luz. Idiota, no me hables. ¿Por qué? Porque tengo miedo de convertirme en un idiota como tú. No lo hago, solo quiero hablar contigo, un poco Sasuke. Punto. Hiraiya la quinta generación y unoró las tonterías entre Naruto y Sasuke. Miró cuidadosamente a Naruto por encima de la pantalla de luz, preguntándose cómo trataría Naruto, el hijo del destino, con Kakuzu. Ya sabes, todos han reconocido la fuerza de Kakuzu y están de acuerdo en que es un ninja poderoso. Ni siquiera Kakashi, pero Kakashi sufrió a manos de Kakuzu. ¿Podría Naruto realmente derrotar a Kakuzu en ese momento? Estaba un poco desprevenido. Después de que Naruto y Yamato rescataron a Kakashi, de ahora en adelante, la fuerza de Kakuzu comenzó a estirar sus caderas locamente. Kakuzu de ninju quedó estupefacto después de ver el shuriken rasengan de Naruto. Después de lidiar con varios clones de sombra saltando de izquierda a de derecha, estaba ciego y no vi el ataque frontal de Naruto. Afortunadamente, Naruto trabaja a tiempo parcial como un ninja divertido y el primer shuriken falló a mitad de camino. Como se esperaba de ti, Naruto es el único en todo el mundo ninja que puede realizar este tipo de operación divertida. Hiraiya quinta generación se cubrió la cara, sintiéndose avergonzado por la operación de Naruto en la pantalla de luz. En ese momento, decidió comenzar a entrenar a Naruto locamente, y no debía dejar que fuera divertido en las batallas posteriores. Si no prestas atención, alguien morirá. El rasengan shuriken inválido hizo que Kakuzu siguiera perdiendo el juicio. Quedó atónito durante unos segundos antes de comenzar a contener a Naruto. En una situación de 5 contra 1, Kakuzu sigue siendo muy valiente. Como todos saben, se ha convertido en un NPC de prueba para la enseñanza de atributos de Naruto. Después de comerse con éxito el segundo rasengan shuriken, no puede volver a levantarse. Kakuzu. Imposible, no dejaré que el perro guíe tan fácilmente. Capítulo 109 Mito. Este chico tiene la apariencia de locaje. Kakuzu, quien recibió por la fuerza un shuriken rasengan, estuvo a solo unos segundos de morir en el acto. Nuestro hermano Kakashi todavía fue despiadado al terminar el ataque. Mató a Kakuzu con un rayo y llevó el cuerpo a Konoha para su investigación. ¿Kakuzu está muerto así? Sin duda, es muy vergonzoso que Uzumaki Naruto matara tan fácilmente a un ninja tan poderoso, un ninja que ha existido desde la primera generación. ¿Qué? ¿Dijiste que Kakuzu fue asesinado por Kakashi? Disparates. Kakuzu claramente murió debido al halo, cara afirmativa, del protagonista de Naruto Uzumaki. Naruto es el hijo del destino, así que probablemente no se escapó. Con un halo de protagonista tan grande rodeándolo, si todavía dudo de él, no es el gran escritor en el mundo ninja, Hiraiya miró de reojo. Una sonrisa tonta en su rostro, Naruto, es difícil creer que este tipo sea en realidad el hijo del destino. Pero resulta que Naruto tiene una probabilidad muy alta de ser hijo del destino. Lightscreen ya ha dicho que él es el protagonista de Naruto. Y la escena de ahora también muestra que Naruto tiene el aura del protagonista. De lo contrario, sería imposible probar por qué Kakuzu, que había estado reprimiendo a Kakashi, colapsó repentinamente. No solo se distrajo durante la batalla, sino que también tardó en reaccionar. Esto se debe enteramente al halo del protagonista. Incluso Hiraiya, que estaba familiarizado con la escritura literaria, tuvo que decir que fue muy aterrador después de ver la actuación de Naruto en la pantalla de luz. Está decidido. Cuando comencemos una guerra con la organización Akatsuki, deja que Naruto consuma una ola de Kakuzu. Cuando Kakuzu reciba un disparo del Rasengan Shuriken de Naruto, viejo, supe si lo golpeas de nuevo. Una mirada a Hiraiya de quinta generación, era obvio lo que significaba. Su fuerza se ha debilitado mucho, pero no podrá aprovecharla. Cuando llegue el momento, simplemente quítale dos, tres o cuatro corazones a Kakuzu y déjale un corazón. Puede que no pueda manejar a Kakuzu en su apogeo, pero el Kakuzu con corazón simplemente se rocía con agua. No puede perder. Naruto Uzumaki es tan aterrador. Creo que tiene la apariencia de un okage. Quizás porque comparten el mismo apellido que Uzumaki, Mito Uzumaki tiene una muy buena impresión de Naruto. Incluso sus acciones divertidas en la pantalla de luz fueron ignoradas. De todos modos, siempre y cuando el resultado final sea bueno. Tobirama, quiero ir contigo durante este viaje en el tiempo. ¿Ira a ver a Uzumaki Naruto? Sí. Tobirama no rechazó explícitamente a Uzumaki Mito, tenía que pensar. Al respecto. Mito Uzumaki es el Hinchuriki del nueve colas, entonces, la existencia del nueve colas será la misma que la del Zetsu Blanco? Si no se le da un lugar para viajar, ¿podrá deshacerse de los grilletes de? ¿El Hinchuriki y quedarse en la oficina? Si este es realmente el caso, entonces las cosas serán muy serias. Además, si el Kyuubi pasa, cuando los dos Kyuubi Hinchuriki se encuentren, ¿la existencia de los dos Kyuubi causará algún problema? Seju Tobirama debe considerar estas cosas detenidamente. Durante la Cuarta Guerra Ninja, Kakuzu fue resucitado por Kabuto Yakuji en forma de reencarnación. Tobirama, que todavía estaba pensando en el problema, vio la Cuarta Guerra Ninja mencionada nuevamente en la pantalla de luz, e inmediatamente la ajustó, mirando atentamente la pantalla de luz. El resentimiento de la tierra lo convierte en el ninja más rápido y conveniente de la tierra sucia para recuperar sus fuerzas. Pero pase lo que pase, el corazón partido fue martillado por Tian Tian, quien tomó el abanico de plátano. El cuerpo principal fue suprimido por Choji en estado enplumado, y todos conocen el resultado final. ¿Tenten tiene este abanico entre sus herramientas ninja? Naruto miró a Tenten sosteniendo un abanico de plátano en la pantalla de luz, con sus ojitos llenos de dudas. Durante la segunda ronda de los exámenes Chunin, Tenten conoció a Temari, quien la derrotó. El recuerdo de Naruto de esa batalla fue muy vívido. Tian Tian saltó en el aire y usó pergaminos para canalizar una gran cantidad de herramientas ninja. Hay muchos tipos de herramientas ninja como Kunai, Shuriken, Oz, Dragón de Dos Cabezas y Bastón de Confort, pero no hay ventilador. Por otro lado, el arma que Temari usó para derrotar a Tenten fue un fan. Si no recuerdo mal, este fan debería ser de Cloudy de Empillaje. El ocaje de tercera generación, el más antiguo y con más conocimientos, dio una respuesta, pero mirándolo, parecía un poco inseguro. En ese momento, Orochimaru, que había invadido la aldea oculta de las nubes, agregó. El abanico de plátano es un arma muy mágica, y la persona que lo usa es el cuerno dorado de la aldea oculta de las nubes. Este nombre, el tercer ocaje instantáneamente me recordó el momento en que fueron perseguidos por las tropas ninja lideradas por los hermanos Goldenorn y Silverorn. Si el segundo ocaje Senjuto Birama no hubiera luchado tan duro para retrasarlos, él y los otros cinco compañeros habrían muerto en esa batalla. Si lo que dijo Orochimaru es correcto, los hermanos Oro y Plata deberían haber resucitado de la tierra durante la Cuarta Guerra Ninja. En este punto, el quinto Jirai ya sintió un ligero dolor de muelas, Kabuto Yaku si es realmente bueno en esto. No solo si fuimos a Junjin Villaje para desenterrar las tumbas del Cuerno de Oro y Silverorn, pero también los equipamos con armas ninja de seis caminos, como abanicos de plátano, Junjin Villaje no pudo encontrar un lugar para dejarlos en paz, ¿verdad? Las armas utilizadas por algunos ninjas son los Kuni. Los mejores personalizarán un arma como una espada ninja o una espada larga. Aún mejor es el arma utilizada por los siete espadachines ninja de Kirigakure Villaje. Cada una de estas siete armas tiene sus propias habilidades únicas. Por ejemplo, si la espada decapitadora utilizada por Zabuza se rompe, no necesita un herrero para repararla. Puede absorber sangre y repararla automáticamente. Aunque esta habilidad rota no es útil en el combate, cuando no tienes dinero, puedes vender hierro, luego encontrar un trabajo en una granja de matadero de cerdos y ganar dinero mientras esperas a que la espada se repare sola. En cuanto a las armas principales, son las diversas herramientas ninja que dejó el sabio de los seis caminos. Son la cuerda dorada, la espada de siete estrellas, la calabaza roja y el abanico de plátano. Sabiendo esto, Hiraiya de quinta generación dijo que era imposible para Kumogakure Villaje dejar en paz una herramienta ninja tan poderosa. Orochimaru, sigo diciendo eso, mantén un ojo en Yakuji Kabuto. Si descubro que hace algo inusual, solo espera y recoge su cuerpo. No te preocupes, Hiraiya, estoy cuidando a Yakuji Kabuto. No. ¿Qué va a pasar? Eso es lo mejor. En la oficina de Tobirama, Akimichi Tiffen se sintió muy feliz cuando vio a Akimichi Choji recibiendo una buena paliza. Antes, cuando vio a Choji usando la técnica de duplicación y siendo brutalmente golpeado por Kakuzu, pensó que este pequeño gordo no tendría futuro. Inesperadamente, el hombrecito gordo le dio una sorpresa al final. Este es el estado enclumado. Sin la medicina de Tripton, pocas personas de toda la familia Akimichi pueden activar este estado. Choji puede confiar en su propia habilidad para activar el modo de desvanecimiento, lo que demuestra que es un verdadero genio. El padre del pequeño gordo parece llamarse Akimichi Choza. No puedo controlar al pequeño, pero a este grande. Jejeje, lo entrenaré bien Akimichi Choza. Capítulo 110 El inventario de Kakuzu está completo. Kakuzu, como un ninja experimentado que tiene casi 100 años, está tranquilo y firme, avanza con el viento y la lluvia y ha pasado incontables años de derramamiento de sangre. Debería haber tenido momentos más coloridos, pero murió inesperadamente. He hecho innumerables fortunas en mi vida y tengo innumerables comisiones de diversos tamaños. Una vez dije, el juicio en el infierno también está determinado por el dinero. Este es un dicho famoso con un alto nivel de conciencia. Sin duda es el planificador financiero con medalla de oro en ninja de empleo. En sus últimos años, dependía de una sola persona para mantener el funcionamiento de todos los fondos de la organización Akatsuki, trabajando duro para este grupo de inmortales que no podían comerse los fuegos artificiales del mundo. Cada centavo era el resultado del esfuerzo del anciano. Trabajar. En el periodo posterior, cuando las trampas estaban en todas partes, Kakuzu también usó su última vida para mantener la configuración de los cinco atributos de chakra que estaban en conflicto entre sí, y usó su corazón para florecer el juego final entre los atributos. En cuanto a la pensión que Kakuzu ha trabajado duro para salvar toda su vida, ¿ha sido dispersada o está depositada en un banco multinacional? Quizás tengas que preguntarle a la mujer de la organización a la que le gusta ahorrar hechizos detonantes, y a Obito, ¿a quién? Lleva una máscara. Está bien, gracias a todos por ver este vídeo, nos vemos en el próximo. La cantidad de información revelada en este vídeo es bastante grande. En primer lugar, reveló información sobre Kakuzu y algo de información sobre Idan en el mismo grupo. Con esta información, Konoha básicamente podrá matar al oponente sin ningún daño. Es una pena que no haya visto la escena de la batalla entre Shikamaru e Idan. Pero no importa, probablemente podrás verlo cuando hagas el inventario de Idan o Shikamaru. En segundo lugar, las personas que salieron de la Cuarta Guerra Mundial Ninja tienen dos generales más poderosos. Ese es el Cuerno de Oro y el Cuerno de Plata. Ser capaz de matar al segundo Raikage Aini al segundo Okage Senjuto Birama, incluso si se hizo con la ayuda de un ataque furtivo y muchos subordinados, es suficiente para ilustrar la fuerza de los dos. Además, también tienen seis herramientas ninja a mano, y esta combinación ya es muy complicada. Finalmente, también se nombró en el vídeo que en la organización Akatsuki, Obito no se llevaba bien con una mujer a la que le gustaba acumular hechizos detonantes. Para explicarlo mejor, la organización Akatsuki no es monolítica. Mientras haya discordia entre los miembros de la organización Akatsuki, existe la posibilidad de que puedan pescar en aguas turbulentas. Orochimaru, ¿sabes quién es esta mujer? Orochimaru negó con la cabeza, no lo sé. Pasé la mayor parte de mi tiempo en la organización Akatsuki en el laboratorio. Incluso si tengo que salir a hacer tareas, es así. Zetsu siempre lo hace. Es posible que Pain se lo haya dicho usando el jutsu del cuerpo de la linterna. Obviamente, Hirai ya estaba un poco descontento por no obtener la información que quería. Pero también sabía que Orochimaru era esa persona. Cuando hay un proyecto y fondos suficientes, a Orochimaru realmente no le importan otras cosas y simplemente sabe cómo llevar a cabo su experimento. Espera, tal vez la mayoría de los fondos que Kakuzu ganó para la organización Akatsuki se los perdió Orochimaru, ¿verdad? Pensando en esto, Hirai ya de quinta generación miró a Orochimaru con una mirada muy extraña. Por lo demás, la persona que mejor conoce a Hirai ya es Orochimaru. Una mirada a la forma en que Hirai ya lo miraba y supo lo que este tipo estaba pensando. Realmente lo has adivinado bien. Todos los experimentos que hice en la organización Akatsuki costaron el dinero de la organización, y Kakuzu ganó el dinero de la organización. Si quieres decir que gasté el dinero de Kakuzu, no tiene nada de malo. Entonces, ¿por qué? ¿Finalmente desertaste? Jaja, por un lado, fue porque fui derrotado por Itachi, y mi mentalidad era un poco inestable en ese momento. En este punto, Orochimaru miró a Sasuke y vio que Sasuke simplemente después de fruncir el ceño y no mostrar ninguna reacción extrema, Orochimaru asintió con satisfacción y continuó. Por otro lado, también fue porque estaba usando el dinero de la organización Akatsuki para hacer mi propio trabajo. A medida que pasaba el tiempo, los fondos que me proporcionaban eran cada vez menos. Al final, ni siquiera me dieron 100 yuanes. No había fondos, también estaba Itachi a quien odiaba mucho, así que simplemente me rebelé contra la organización y fondés a un ninja villaje. Así que eso es todo. Entonces, Hirai ya, si no das. Tengo suficientes fondos, ten cuidado, estoy desertando otra vez. Hirai ya no se asustaría con Orochimaru. Señaló la cortina de luz que no había desaparecido en su escritorio y dijo. Si sigues pidiéndome fondos de manera indirecta, lo creas o no, te diré que regreses a un ninja villaje. Lo siento, fui imprudente. Un, eres tan lindo. Con la cortina de luz, no creo que te atrevas a desertar. Todos los científicos tienen una cosa en común, es decir, tienen una gran curiosidad. Orochimaru no es una excepción. Hirai ya creía que Orochimaru no desertaría mientras existiera la barrera de luz por un día. A menos que ya no quiera ver el vídeo de la cortina de luz. La oficina de Tobirama. Después de que se completó el inventario del vídeo, Senzou Tobirama sacó el regalo que había preparado hace mucho tiempo y comenzó a dar recompensas por este problema. Lo que recompensó esta vez no fueron pepitas de oro. La familia Konohagakure tiene un gran negocio y necesita dinero en muchos lugares. Cada vídeo fue recompensado con una pieza de oro, lo que hizo que incluso Tobirama se sintiera angustiado. Por supuesto, no es que estos vídeos no valgan una moneda de oro, pero cree que puede recompensar a Atiyan con algo único en el mundo ninja. Lo primero en lo que pensó Tobirama fue en su propia espada del dios del trueno. Pero también pensó que parecía que chakra no existía en el mundo de Atiyan. Sin mencionar que el chakra del atributo del trueno almacenado en la espada del dios del trueno no se puede reponer una vez que se agota. La espada en sí probablemente le traería algunos problemas a Atiyan. Por lo tanto, lo que Tobirama regaló esta vez fue sólo una muñeca hecha de arcilla. El muñeco de arcilla en sí no es especial. Lo que sí es especial es que la apariencia del muñeco es la de un sanin en su juventud. No sé si a Atiyan le gustará. Después de enviar las tres figuras, Tobirama giró la cabeza y vio a Mito Uzumaki con una mirada expectante en su rostro. Después de pensarlo por un tiempo, todavía no podía soportar rechazar a su cuñada. En la lista de viajes en el tiempo en la pantalla de luz, estaban escritos los nombres de Uzumaki, Mito y Kyuubi. El nombre es incorrecto, vuelva a ingresarlo. ¿Eh? Cuando Tobirama hizo clic para confirmar la lista, la pantalla de luz le indicó que había un error en el nombre que ingresó. Tobirama lo revisó cuidadosamente y descubrió que el nombre era correcto. ¿Qué está pasando? Definitivamente escribió correctamente los nombres de Akimichi Tifen, Uchiha Kagami, Uzumaki Mito y otros. El único que podría estar equivocado es Kyuubi. Cuñada, pregúntale a Kyuubi cómo se llama. Está bien, espérame. Con la mente sumergida, Uzumaki Mito llegó a la puerta donde estaba encarcelado Kyuubi y dijo. Kyuubi, te trae rápido. El nombre. Tsk tilde ¿Por qué debería decirte el nombre? Todo lo que sucede afuera se puede ver a través de Mito, el Hinchuriki. Por lo tanto, también sabía por qué Mito vino a preguntar su nombre. ¿No quieres ir a ver a Konoha dentro de 40 años? No estoy interesado. ¿Realmente no estoy interesado? Bueno, me obligaste a hacer esto. Había varias cadenas detrás de Mito y todo el cuerpo de Kyuubi, el zorro, estaba entumecido. ¿En cuanto a eso? ¿No es solo un nombre? ¿Por qué no me preguntas más sobre eso? ¿En cuanto a usar King Kong para bloquearlo? ¡Qué pecado! Kyuubi, no vengas aquí. La cara de Buhingyum, y... Capítulo 111 El nombre de Kyuubi. Al final, Kyuubi sucumbió al poder obsceno de Mito y le dijo que se llamaba Kurama. Es más fácil si tienes un nombre. Mito le dijo a Tobirama el nombre de Kyuubi. Tobirama quedó atónito por un momento, no esperaba que Kyuubi realmente tuviera un nombre. La diferencia entre tener nombre y no tener nombre es un poco grande. Sin nombre, Tobirama todavía podía pensar en Kyuubi como una bestia. Es solo que esta bestia es un poco más fuerte y tiene la capacidad de pensar. Pero después de todo sigue siendo una bestia. Pero si había un nombre, primero que nada, quería saber quién le dio el nombre Nueve Lama a Nueve Colas. Además, dado que el Kyuubi tiene un nombre, las otras bestias con cola también tienen un nombre. El mundo ninja en este momento no es como el tercero KG. A excepción del Kyuubi, todas las bestias con cola han experimentado un Hinchuriki que está más a corre con sus propias preferencias. Por lo tanto, las bestias con cola le dijeron a sus Hinchuriki sus nombres, indicando que son amigos, no mascotas ni amos. Es precisamente por esto que la gente en el mundo ninja conoce los nombres de estas bestias de 8 colas. Solo que Kyuubi no está muy convencido de Uzumaki Mito y Uzumaki Kusina, por lo que nadie sabe su nombre. No fue hasta la aparición del hijo del destino, Uzumaki Naruto, que todos supieron que el Nueve Colas originalmente se llamaba Nueve Lamas. Por supuesto, de lo que estoy hablando aquí es del trabajo original. Del lado de Tobirama, fueron los primeros en saber que las bestias con cola también tenían nombre. Cuñada, pregúntale a Kyuubi nuevamente, ¿quién le dio su nombre? Después de escribir el nombre de Kyuubi en la pantalla de luz, hizo clic para confirmar y envió la lista con éxito. Tobirama se volvió para mirar a Mito nuevamente. Está bien. Cuando la figura de Mito apareció frente a los ojos de Kyuubi nuevamente, la reacción de Kyuubi fue bastante grande. Maldita mujer, ya te dije mi nombre, ¿por qué sigues aquí? Sí. El bloqueo de King Kong utilizado por Mito acaba de torturar al Kyuubi en gran medida. Para aliviar el dolor físico, sólo podía optar por dormir. Entonces no sabía que el malvado Senjuto Birama estaba muy interesado en el origen de su nombre. Nueve Lama, dime quién te dio tu nombre. No quiero verte, sal de aquí. Oh, no te enojes. Si me hubieras dicho tu nombre honestamente hace un momento, no te golpearía, ¿verdad? Cuando Kyuubi escuchó esto, apretó los dientes y gritó, ¿entonces todavía tengo que pedirte perdón? Jaja, todos estamos muy familiarizados entre nosotros, así que... Nunca había visto a una persona tan desvergonzada. Oye, Tilde, ahora lo ves. Kyuubi sabía eso si no respondía la pregunta de la mujer. Frente a él, podría volver a lastimarme. Tengo que ser torturado por esas cadenas grandes y gruesas. No es un problema vergonzoso en absoluto. Envía a esta mujer lo antes posible para que pueda seguir durmiendo. Fue el viejo de los seis caminos quien me puso el nombre. ¿El viejo de los seis caminos? ¿El, inmortal de los seis caminos? Sí, ese es él. Si no estás satisfecho con mi nombre de nueve lamas, entonces ve a buscarlo y deja de molestarme. ¿Buscarlo? ¿Dónde debería encontrarlo? ¿Podría ser que el sabio de los seis caminos aún no esté muerto? Estaba escondido en algún lugar del mundo ninja. Está muerto. El viejo murió hace mucho tiempo. Entonces me pediste que lo encontrara. Vaya al inframundo. Tal vez el viejo todavía esté en el inframundo y no haya reencarnado. ¿Qué estás diciendo? Voy a morir, ¿verdad? Jaja, eso es lo que dijiste, yo no dije eso. Zorro maloriente, dale un poco de sol y estarás brillante. Bloqueo a ella mariposa. Después de azotar a Kyuubi nuevamente en el espacio consciente, Uzumaki Mito finalmente volvió a la conciencia y le dijo a Tobirama. Kyuubi dijo que su nombre se lo dio el sabio de los seis caminos. Al escuchar esto, Tobirama asintió y dijo, ¿en serio? Es más o menos lo que pensaba. Antes de que aparecieran su hermano mayor Senjuas y de Amayuchi Amadara, las bestias con cola estaban en la cima del mundo ninja. Para un ser tan poderoso, solo el legendario sabio de los seis caminos podría tener la capacidad de nombrar al Kyuubi. Por cierto, además del nueve colas, las otras bestias de ocho colas también tienen nombres. Sus nombres también los dio el sabio de los seis caminos. ¿Colas otra vez? Wey nueve colas. No vengas aquí. Olvídalo. Quizás porque sintió los lamentos de Kyuubi, Tobirama no dejó que Mito le preguntara a Kyuubi nuevamente, pero estuvo de acuerdo con ella y los demás sobre el tiempo para el viaje en el tiempo, y luego todos se dispersaron. A la mañana siguiente, lo primero que hizo Tobirama cuando fue a trabajar fue convocar a los ninjas Ambu y pedirles que fueran al mundo ninja de buscar a Kakuzu. Escuche, esta persona es muy peligrosa para usted. No actúe precipitadamente después de encontrarlo. Encuentre una manera de notificarme de inmediato. ¿Entiendes? Sí, Okage-sama, ¿qué es grande? No es grande, y lo pequeño no es pequeño. En realidad, no es tan fácil encontrar a alguien. Pero si quieres encontrar a Kakuzu, no es tan difícil. A través de la pantalla de luz, Tobirama supo que a esta persona le gustaba mucho el dinero y había estado trabajando como cazar recompensas. Mientras estos ninjas Ambu vigilen los intercambios de dinero clandestinos en varias ciudades importantes, siempre podrán encontrar rastros de Kakuzu. Por cierto, ¿qué ha estado haciendo Hiraiya estos días? Cuando Tobirama preguntó, un nuevo ninja Ambu apareció de las sombras y se acercó a él. Volviendo a Okage-sama, Hiraiya ha estado desaparecido durante el día. Pero todas las noches, alrededor de las 9, va a pelear con Kato Dan. ¿Cómo está el récord? Continúa. Mira, no dejes que se entere. Tobirama siempre ha desconfiado del grupo de sapos en la montaña Miaogu. Como dice el refrán, las personas que no son de mi raza deben tener mentalidades diferentes. Todavía había fricciones y conflictos entre las personas, y no creía que esos sapos ayudarían a las personas de todo corazón y sin motivos egoístas. Tobirama estaba monitoreando al pequeño Hiraiya porque no quería que esos sapos lo usaran. En cuanto al lado de Kato Dan, olvídalo, deja que ellos resuelvan sus propios asuntos. Tobirama no interferiría en los problemas emocionales de Tsunade. Y también creía que después de leer el inventario de Kato Dan en la pantalla de luz, ella ya no estaría interesada en esta persona. Desafortunadamente, aún así, las posibilidades del pequeño Hiraiya son relativamente escasas. ¿Quién sabía que era tan famoso? ¿Por qué le hizo algo malo a una edad tan temprana? Tuvo que echar un vistazo a la casa de baños. Como era más joven, la mayor parte del tiempo le daban una pequeña lección y luego lo dejaban ir. Sin embargo, su reputación es completamente mala en la zona de los baños. En la puerta de casi todas las casas de baños se colocará un cartel de malera. Dice, prevención de incendios, prevención de robos, prevención de Hiraiya. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 112 El clon de Noara Lin En algún lugar de la tierra de la lluvia, Obito Uchiha estaba mirando la luna en el cielo, recordando cada momento de su relación con Lin. En este momento, Eihue, que era incluso más esquivo que él, apareció de repente frente a él. Madara, no está bien, la pandilla de Konoha se reunió nuevamente en la oficina de locaje. El tono de Black Zetsu era un poco ansioso. Como voluntad de Otsutsuki Kaguya, se puede decir que su capacidad de ocultación es el techo de este mundo. Mientras quiera, puede ir a cualquier lugar para recopilar información. Lo mismo ocurre con la aldea de Konoha. Cuando fue a Konoha, fue como volver a casa. Había entrado y salido innumerables veces y la gente de Konoha no lo había notado todavía. Pero no sé qué está pasando recientemente. Cada vez que quiere entrar a la oficina de locaje, siempre siente un peligro inexplicable. Este peligro le impidió entrar apresuradamente porque no podía correr riesgos. Aún no ha rescatado a su madre, por lo que no puede morir. Sin embargo, realmente quiere saber por qué esos chicos de Konoha vienen aquí para reunirse a las 8 de la noche cada medio mes. Por este motivo, no dudó en pasar mucho tiempo viniendo a Konoha Villaje, solo para descubrir en secreto qué hacían esas personas en la oficina de locaje. Desafortunadamente, aquellos que pudieron entrar a la oficina de locaje a las 8 de la noche fueron cautelosos. Normalmente esto no se revelaría en absoluto. No hay otra manera, Black Zetsu solo puede hacer arreglos para que Wite Zetsu aceche en Konoha durante mucho tiempo para actuar como informante, y él mismo tiene muchas cosas que hacer. Para que Bait Zetsu no desapareciera nuevamente, Black Zetsu cambió sus objetivos esta vez, permitiéndoles poseer a los Chunin y Genin que vivían alrededor del edificio ocaje. Su arreglo funcionó. A las 8 de la tarde de hace dos días, el tercer ocaje y otros se reunieron nuevamente en la oficina del ocaje. Casualmente, el asunto ha llegado a su fin y hay tiempo para ir a Konoha a explorar nuevamente. Esta vez, todavía tuvo que tirar de Obito para demostrar que realmente tenía razón. Realmente vio al segundo ocaje Senjuto Virama, y no fue un deslumbramiento en sí mismo. Es solo que Obito tiene sus propias ideas. Preferiría quedarse aquí y mirar la luna y extrañar a Nohara Rin que ir a Konoha a perder el tiempo. ¿Qué tiene que ver conmigo que se reúnan? ¿Quieres que vaya a Konoha contigo otra vez? Bueno, no tienes nada que hacer. No tengo nada que hacer. Entonces dime, ¿qué estás haciendo ahora? El tono de Eijue era un poco desagradable. Su identidad en este momento es al menos la voluntad de Uchiha Malara. Este tipo, Obito, no le respeta en absoluto. Si lo rechazó antes, a Obito se le ocurriría una excusa. Ahora ni siquiera me molesto en poner excusas. Claramente vio a Obito mirando la luna sin nada que hacer, entonces, ¿por qué estaba ocupado? Estoy pensando en capturar a la bestia Konkola en dos años. Buen chico, Black Zetsu lo llamó buen tipo. Si no hubiera sabido que era Obito, tal vez lo habría creído. Pero eso no lo expuso. Después de todo, él era el sucesor de Madara y algunos planes realmente no funcionarían sin él. Está bien, está bien, incluso si realmente estás pensando en ello, todavía quedan dos años antes de que se implemente el plan de arresto. No será demasiado tarde para pensar en ello después de que regresemos de Konoha. Quedarse sin palabras. ¿No entendía por qué Black Zetsu insistió en arrastrarlo a Konoha debido a la repentina resurrección de Senjuto Virama? Bueno, la resurrección de Senjuto Virama es realmente una pregunta complicada. Pero esto aún no se ha confirmado. ¿Tal vez sea realmente el deslumbramiento de Black Zetsu? Vamos Obito, también sabes que soy débil, me siento más seguro contigo. Al ver que Obito no se conmovía, Black Zetsu solo pudo contener su ira y dijo algunas palabras amables. Está bien, esta es la última vez. Si aún no has descubierto nada, no me molestes con este asunto. Está bien, Eijue no tuvo más remedio que estar de acuerdo. En el mundo del lado del tercero KG, Obito y Black Zetsu comenzaron a dirigirse a Konoha. Senjuto Virama también se está preparando para este viaje en el tiempo. Flying Thunder God brilló y apareció en el laboratorio. Mirando el flasco de vidrio frente a mí, era el clon de Noir Arrin el que estaba empapado en él. Aunque este clon solo ha crecido durante un mes, su tamaño y algunos datos físicos casi han alcanzado el nivel de un ser humano normal de alrededor de 13 años. La razón por la que el clon de Noir Arrin puede crecer tan rápido es gracias a la tecnología negra desarrollada por Tobirama y Orochimaru. Esta tecnología permite al clon acelerar su propio desarrollo, cumpliendo así con los requisitos de Tobirama y Orochimaru lo más rápido posible. Por supuesto, una tecnología negra tan pervertida naturalmente tiene algunos efectos secundarios. El primero es el dinero. Tobirama gastó mucho dinero en comprar materiales medicinales de alta calidad de la familia Nara, así como agentes de crecimiento utilizados por la familia Aburame para cultivar insectos, para asegurar la nutrición de los clones durante su desarrollo acelerado. El segundo efecto secundario son los defectos del propio clon. Después de todo, es un clon que ha crecido muchas veces más rápido que la gente normal, su esperanza de vida será más corta por naturaleza. Tobirama estimó que el clon de Noir Arrin probablemente no viviría más de los 30. Pero es suficiente para el próximo plan. De todos modos, es solo un intento. Intentemos ver si Noir Arrin puede traer a Obito de regreso a Konoha. Una vez que la clonación sea exitosa, Tobirama se dedicará inmediatamente a clonar a su hermano mayor. Una vez que clone con éxito el cuerpo de Senjuasidama, se encargará de que todos los ninjas busquen el paradero de Uchiha Malara. Presumiblemente, después de escuchar la noticia de la resurrección de Senjuasidama, Uchiha Malara no podría quedarse quieto y reaparecer en el mundo ninja desde un rincón oscuro. Al menos eso es lo que piensa Tobirama. Hice esto completamente por la seguridad del mundo ninja. Espero que puedas entenderme, hermano. El tiempo pasó rápidamente y pronto llegó el momento de viajar. Tobirama puso el clon de Noir Arrin en el pergamino y se lo llevó al tercero Kage sin problemas. En la oficina del Okage, el tercero Kage y el quinto Jiraiya ya estaban esperando a Senju Tobirama y los demás con un grupo de personas. Entre estas personas estaba Ataque Kakashi. ¿Eres Ataque Kakashi? Después de saludar a todos, Tobirama miró a Kakashi y preguntó. ¿Tienes ropa de Noir Arrin allí? Nidaime-sama, ¿de qué estás hablando? ¿Qué quieres decir con que Kakashi estaba confundido? No entendió por qué el segundo Okage preguntó por Noir Arrin. Y basándose en lo que esto significa, ¿el segundo Okage todavía quiere la ropa de Noir Arrin? Por primera vez, Kakashi supo que la segunda generación de la aldea era en realidad esa persona. Pensando que al Godaime le gustaba ir a la casa de baños y espiar, y al Shandaime también le gustaba usar una bola de cristal para orinar. El Nidaime frente a él era aún más extraordinario, ni siquiera la ropa de los muertos se salvó. En ese momento, Kakashi sintió que había descubierto un gran secreto. Por cierto, se suicidó su padre, Ataque Sakumo, ¿por qué descubrió este secreto? ¿Qué hay de él? ¿Está a punto de seguir los pasos de su padre? Kakashi. Padre, puede que vaya a verte pronto. O5P. Capítulo 113 Obito. Ha pasado mucho tiempo desde que nos vimos. Kakashi, ¿por qué sigues ahí parado? La segunda generación te pidió que fueras a buscar la ropa de Noir Arrin, así que ve. Al ver que Kakashi no fue inmediatamente a buscar la ropa de Noir Arrin, sino que se quedó allí y miró a los ojos de la segunda generación. Se volvió cada vez más extraño, y Jiraiya de quinta generación en el costado rápidamente tocó la cintura de Kakashi para recordarle que se moviera rápidamente. Uh, sí, señor Quinto Orkage, todavía tengo algunos conjuntos de ropa de Lin en casa. Los traeré de inmediato. Kakashi no sabía que cuando dejó la escena, personas como Tobirama lo miraron de manera muy extraña. ¡Qué buen Kakashi! Solo sabía que era un poco aburrido, pero no esperaba que fuera un caballero oculto. Tocándose la barbilla, el Quinto Jiraiya sacudió la cabeza mientras hablaba. Lin ha estado muerto durante tantos años, pero todavía conserva su ropa. No sé si llamarlo nostálgico o pervertido. Tsk, Tsk, Lin solo tenía trece años cuando murió. Kakashi debería. Es no es tan pervertido, ¿verdad? Bueno, tal vez. Todos se rieron, esto fue solo un pequeño episodio. Por supuesto, sabían que Kakashi guardaba varios conjuntos de ropa de Lin, principalmente para ver cosas y pensar en las personas. Pero sigue siendo muy extraño, ¿por qué está la ropa de Noara Rin en la casa de Kakashi? Incluso Senju Tobirama, quien le preguntó a Kakashi sobre la ropa de Noara Rin, no pudo evitar sostenerse la frente. Su intención original era pedirle a Kakashi que lo ayudara a encontrar algunos conjuntos de ropa que Noara Rin pudiera usar, pero por alguna razón comenzó a hablar sobre si Kakashi tenía la ropa de Noara Rin. ¿Qué crimen? ¿Qué estás mirando, mono muerto? ¿No me reconoces? Cuando Kakashi se fue, varios de los discípulos de Tobirama también se fueron. Solo tienen una hora para viajar cada vez y todavía quieren aprovechar el tiempo, ya sea comprando artículos o visitando la Konoha actual, el tiempo es muy escaso. Después de que estas personas se fueron, la oficina inmediatamente se sintió mucho más relajada. Solo entonces el tercero Kage se dio cuenta de que entre las personas que trajo Tobirama, había una cara nueva, un, una cara nueva muy familiar. ¿U, es este Mito-sama? Después de mirar a Uzumaki Mito por un rato, el tercero Kage preguntó con incertidumbre. Había pasado mucho tiempo desde que vi a Uzumaki Mito y él no estaba muy familiarizado con Mito, así que no pensé en eso por un tiempo. Pero no importa, todos los que vienen con el maestro Tobirama deben ser conocidos del maestro. Con un poco de reflexión en mente, se podría determinar la identidad de Mito. Soy yo. Al ver a Mito admitir, la cabeza del tercero Kage de repente se cerró por un momento, y luego abrió la boca, como si estuviera dudando en hablar. Viejo, ¿qué te pasa? El tercero Kage no estaba muy familiarizado con Uzumaki Mito, pero podía verlo ocasionalmente cuando iba al clan Senju. Hiraiya, la quinta generación, realmente no está familiarizada aquí. Solo acompañó a Tsunade a casa cuando era un adolescente, y solo conoció a Mito unas cuantas veces en total. Si Tsunade no se lo hubiera presentado, habría pensado que Mito era su hermana, no su abuela. Está bien, solo vi a Mito-sama un poco emocionado. Al ver que Hiraiya no parecía entender, el tercero Kage suspiró y dijo en voz baja. Mito-sama es el Hinchuriki de nueve colas. Quiero decir, ya sabes. ¿Estás listo? Al escuchar esto, Hiraiya de quinta generación abrió mucho los ojos, miró a la segunda generación y luego miró a Uzumaki Mito. No te preocupes, conozco tus preocupaciones. Ya que me atrevo a venir aquí, estoy seguro de que el nueve colas no causará problemas. Entonces, por favor, déjalo en manos de Mito-sama. Dale dolor de cabeza al tercero Kage, y ahora hay uno o dos de ellos, una vez que sucede algo inesperado, Konoha realmente no puede soportarlo. Está bien, hablemos despacio. Voy a buscar al pequeño Naruto. Ve. Con la aprobación de Tobirama, el quinto Hiraiya llamó a un ninjambu y le pidió que llevara a Mito allí. Después de que Mito se fue, Orochimaru no podía esperar para preguntar. Ni Daime-sama le pidió a Kakashi la ropa de Noara Rin. ¿Tuvo éxito el clon? Sí. Entonces, no te preocupes todavía. Mirando a Orochimaru. Con ojos brillantes, Tobirama levantó la mano, indicando que esperarían hasta que Kakashi regresara para hablar. Afuera del edificio Okage, Obito y Black Zetsu se escondían en las sombras. Habían llegado a Konoha anoche, y antes del amanecer de hoy, estaban merodeando por el edificio Okage, observando en secreto. Si hubiera sido hace tres meses, habrían podido ver al Senju Tobirama que había viajado en el tiempo por primera vez. Desafortunadamente, con el aumento del inventario de vídeos, la función de desplazamiento de la cortina de luz también tiene la capacidad de desplazarse en puntos fijos. En otras palabras, personas como Tobirama ya no necesitan estar dispersas al azar en la aldea de Konoha cada vez que viajan en el tiempo. Pueden designar un lugar determinado en la aldea para viajar. El lugar designado por Tobirama era la oficina del Okage. Por lo tanto, Obito y Black Zetsu solo vieron al tercer Okage, al quinto Hiraiya, Kakashi y otros entrando al edificio Okage, pero no vieron a Senju Tobirama y otros. Hey Zetsu, ¿estás seguro de que no te deslumbraste la última vez? Había gente yendo y viniendo afuera del edificio Okage, no solo los ninjas que vinieron a hacerse cargo de las tareas, sino también algunos empresarios que querían abandonar la aldea. Y también necesitaban ir al edificio Okage para realizar los procedimientos pertinentes. El seguimiento durante mucho tiempo también consume mucha energía. Poco a poco, Obito se impacientó. Lo juro por la vida de Madara-sama, realmente no estoy deslumbrado. Uchiha Madara está muerto, ¿de qué sirve jurar por su vida? Si realmente estoy deslumbrado, entonces deje que Madara-sama esté completamente muerto. Resucitarán, y caerán en el decimoctavo nivel del infierno, entrarán en el cárter de aceite, entrarán en el mar de fuego, Escalarán la montaña de espadas y no reencarnarán para siempre. Uchiha Madara Está bien, está bien, Madara tiene una voluntad como la tuya. Es una bendición que ha cultivado durante tres vidas. Obito miró a Black Zetsu con una mueca de desprecio en su rostro. Aunque no tiene buen sentido acerca de Uchiha Madara, Black Zetsu sigue siendo la voluntad de Madara después de todo. Esta fue la primera vez que escuchó que su propia voluntad lo maldeciría. Realmente es mucho tiempo para verte. Obito Oye, ¿a dónde quiere ir Kakashi con tanta prisa? Al ver que Obito parecía despreciarlo, Black Zetsu trató de explicar, pero cuando vio a Kakashi saliendo de la torre Okage, inmediatamente cambió de tema. Sí, es raro verlo con tanta prisa. Al ver que Kakashi estaba a punto de desaparecer de su vista, Obito inmediatamente le dijo a Jueh. Continúa monitoreando aquí, yo te seguiré y echaré un vistazo. Obito, te llamé aquí, no solo quería demostrar que el segundo Okage Senjuto Virama está realmente en Konoha. Si te vas, si Senjuto Virama aparece, ¿dónde te encontraré? Si quieres demostrar tu valía ante mí, entonces espera hasta que Senjuto Virama aparezca y rétenlo. Volveré a medida que pase el tiempo. Después de eso, ignoró al estupefacto Ei. Zetsu inmediatamente siguió a Kakashi. Obito, ¿estás hablando en lenguaje humano? Realmente estoy pitando, titando, 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 tarde o temprano voy a pitar, titar, titir. Capítulo 114 Obito. Realmente soy un pequeño genio de la lógica. Black Zetsu realmente no esperaba que Obito le diera una idea tan mala. ¿Tomó medidas para frenar a Senjuto Virama? ¡Qué broma! Sin mencionar que la organización Akatsuki no ha comenzado oficialmente a capturar a las bestias con cola, todavía necesita seguir escondiéndose. Solo con la alineación de Konoha, no es como si pudiera soportarlo. El segundo Okage Senjuto Virama, el tercer Okage Sarutobi Hiruzen, el quinto Okage Jiraiya y el frío Loro Rochimaru. Ninguna de estas cuatro personas puede vencer a Black Zetsu. Sí, es inmune a casi todos los ataques físicos y ataques de fuga. Pero no tiene capacidades ofensivas propias. Además, todavía tiene un poco de miedo a la técnica de sellado. Si realmente ataca a Tobirama, probablemente será sellado por el oponente. El sello de los cuatro símbolos y el sello Bagua están bien. Puede confiar en su propia capacidad para desgastar el sello poco a poco, deshaciéndose así del sello. Pero si todos los cadáveres y fantasmas están sellados, entonces realmente habrá terminado. Maldito Obito, solo espera. Cuando rescate a mamá, te cortaré en pedazos. ¿Qué? ¿Es este Uzumaki Mito? Al ver esta figura, Black Zetsu inmediatamente se secó los ojos vigorosamente. Después de asegurarse de que no estaba deslumbrado, comenzó a enredarse. Evidentemente, la apariencia de Uzumaki Mito es absolutamente anormal. Al igual que Senjuto Birama, ella es una persona que nunca aparecería en esta era. Por lo tanto, debe estar sucediendo algo aquí que no sabe. En ese momento, quería seguir a Mito y ver a dónde iba. Quizás podamos encontrar pistas sobre su aparición en esta época, pero no estamos seguros. Sin embargo, este tipo, Obito, fue a seguir a Kakashi. Si él también se iba, entonces no habría nadie para vigilar el edificio Okage. Cuando Obito regrese y no pueda verlo, ¿estará más seguro de que le está jugando una mala pasada? Para demostrar su inocencia y evitar que la relación entre él y Obito se deteriore, lo que afectaría los planes posteriores. Black Zetsu solo pudo optar por continuar donde estaba, mirando el edificio Okage. No mucho después, Obito regresó con una expresión extraña en su rostro. Al ver a Obito regresar, Black Zetsu inmediatamente dijo emocionado. Obito, ni siquiera sabes a quién acabo de ver. Al ver a Kakashi entrar al edificio Okage, Obito respondió con impaciencia. Zetou, ¿quieres llamarme Malgara, y yo no? No tengo tiempo para jugar a acertijos contigo. Si quieres decirlo, solo dilo. Si no quieres decirlo, olvídalo. ¿Quién es Uzumaki Mito? ¿Asirama en serio? ¿Qué tiene que ver conmigo que ella sea la esposa del primero Kage? No me digas que te gusta. No esperaba que te gustara este tipo de tono. No. Eres la voluntad de Malgara. En otras palabras, ¿a Madgara le gusta Uzumaki Mito? En este punto, Obito pareció haber descubierto algo importante y continuó con una sonrisa extraña. Déjame adivinar, ¿le gusta a Uchiha Madgara, y luego a Uzumaki Mito? Uchiha Madgara, casado, no estaba contento y comenzó una feroz batalla con Senju Asirama, y finalmente fue derrotado por Senju Asirama. Finalmente, usó a Izanagi para fingir su muerte y huyó de Konoha avergonzado, jaja, soy realmente un pequeño genio de la lógica. Punto. Lo que dijo Obito dejó a Black Zetsu sin palabras nuevamente. Realmente quería decirle a Obito, ¿de qué estás hablando? ¿Estás hablando de ese hombre heterosexual como Madara Mito Uzumaki? ¿Por qué diablos no dijiste que le gustaba Senju Asirama? Este tipo de credibilidad es un poco mayor. Respirando profundamente, Eijue recitó locamente en su corazón. No te enojes, él es solo una herramienta, será inútil cuando su madre resucite, no te enojes, no hay necesidad de enojarte con el muerto. Después de esperar un rato, Black Zetsu dijo, además de ser la esposa de Senju Asirama, Uzumaki Mito también es el primer Hinchuriki de nueve colas. ¿Hinchuriki de nueve colas? ¿Qué tiene eso que ver conmigo? No lo haces. ¿No me dirás que el Kyubi todavía está sellado en su cuerpo? No seas ridículo, el Kyubi está en su cuerpo, entonces, ¿qué hay dentro de Uzumaki Naruto? Punto. Esto también es lo extraño de Black Zetsu. Con su capacidad de percepción, realmente sintió el aura del nueve colas del cuerpo de Uzumaki Mito. Pero tal como dijo Obito, el Kyubi está en su cuerpo, entonces, ¿qué hay en el cuerpo de Naruto? Ya sea el Okage Senjuto Birama de segunda generación o el primer Hinchuriki Uzumaki Mito de nueve colas, la aparición de estas dos personas en esta era es algo muy extraño. Si este asunto no se aclara y destruye, entonces la persona que resucitó la última vez fue Senju Asirama, y la persona que resucitó esta vez fue Uzumaki Mito, entonces la persona que resucitó la próxima vez será Senju Asirama. Si realmente van a eliminar a Senju Asirama, ¿continuará su plan? No cree que Nagato sea la oponente ante Dios Ninja. Pensando en esto, Black Zetsu animó a Obito y le dijo, Obito, el hecho de que yo no pueda entrar a la oficina del Okage no significa que tú no puedas entrar. De lo contrario, intenta entrar sigilosamente y escuchar lo que dicen. Zetsu, ¿crees que soy estúpido? Ah. Ah, ¿qué? No tengo tan buena capacidad de ocultación como tú. Una vez que aparezca en la oficina del Okage, definitivamente me encontrarán. Entonces aún puedes usar a Kamui para escapar. ¿Para qué estás huyendo? ¿Viste a Uchiha Madara escapar? No. Eso es todo, ahora soy Madara. Huir dañará mi reputación. Eres Obito, eres un Madara peludo. En ese momento, el corazón de Eijue estaba realmente roto y apenas podía mantener ni siquiera la expresión más básica. Para no dejar que Obito se enterara, quería cortarle los ojos, por lo que Black Zetsu tuvo que escapar bajo tierra. Ja ja, se burló Obito mientras miraba a Black Zetsu que había escapado bajo tierra. Realmente pensé que era estúpido. Cuando regresó a Konoha para lanzar la rebelión de las Nueve Colas, pensó que tenía el poder de matar a Namikaze Minato solo, pero en cambio fue asesinado. Fue esa batalla la que le hizo darse cuenta de que el poder divino no era omnipotente. En el edificio del Okage frente a nosotros, están el maestro de Namikaze Minato, Hiraiya, el maestro de Hiraiya, el tercero Kage, y quizás el maestro del tercero Kage, Senjuto Bibama. Hay tanta gente peligrosa adentro, a menos que Obito coma demasiados fragmentos de cerebro y se convierta en un cerebrito, quien entre será estúpido. Están saliendo. Después de un tiempo, Black Zetsu ajustó su mentalidad y reapareció frente a Obito. Casualmente, el tercero Kage y los demás también salieron de la torre Okage. Déjame decirte que no estoy deslumbrado. El que camina al frente con el pelo blanco y una máscara tengú es Senjuto Bibama. ¿Qué van a hacer? Sígueme. Está bien, también quiero saber qué están haciendo tantas personas juntas. Capítulo 115 Obito enojado Mientras Kakashi llevaba la ropa de Nohara Rin a la oficina, Senjuto Bibama salió del edificio Okage con un grupo de personas sin decir nada. Maestro Tobirama, ¿a dónde nos lleva? Después de caminar un rato hasta un lugar remoto, el tercero Kage no pudo evitar preguntar. Kage y Anjuto Vigian señaló el pequeño bosque no muy lejos y respondió. No está tan lejos, está justo enfrente. De hecho, no estaba lejos. El grupo caminó durante unos cinco minutos y entró en este lugar remoto. Y aquí, la versión joven de Danzo, que se había ido durante mucho tiempo, ya había recogido a un prisionero condenado a muerte de la prisión de Konoha y había estado esperando aquí durante varios minutos. Nidai-me-sama, ¿por qué nos trajiste aquí? Hiraiya la quinta generación frunció levemente el ceño cuando vio a Danzo esperando aquí con un prisionero, pero no dijo nada más, pero se dio la vuelta y preguntó entre mil manos. El propósito de traerte aquí es simple, porque quiero resucitar a Nohara Rin. ¿Qué? Todos se sorprendieron cuando escucharon esto, excepto Orochimaru, quien tenía una expresión verdadera en su rostro. ¿Es por eso, mi señor, que me pediste que trajera la ropa? Sí. No es de extrañar que Danzo haya traído un prisionero esperando aquí. Ya veo. Maestro Tobirama, ¿quieres reencarnar a Nohara Rin a través de la tierra sucia? No. Mal. Tobirama asintió, y antes de que alguien pudiera decir algo nuevamente, aplaudió y usó el arte de la reencarnación. A tilde tilde cuando la reencarnación de la tierra comenzó a surtir efecto, la prisionera condenada a huyó de dolor durante unos segundos y se convirtió por completo en el alimento para resucitar a Nohara Rin, permitiéndole aparecer frente a todos. ¿Es esto? Nohara Rin abrió los ojos y miró al grupo de Konoha con las mil manos del segundo Okage con una expresión en blanco en su rostro. Estaba confundida, recordaba claramente que Kakashi la había matado y cayó en la oscuridad. ¿Por qué? ¿Por qué recuperó la conciencia? Rin, bienvenido de nuevo. Kakashi dio unos pasos hacia adelante y extendió su mano derecha hacia Nohara Rin, mientras su tono aún temblaba. ¿Eres Kakashi? El grupo de personas frente a ella no era familiar para Nohara Rin. Solo el hombre de cabello blanco que llevaba una máscara le dio una fuerte sensación de déjabru. Después de escuchar la voz de Kakashi, reconoció a Kakashi. Sí, soy yo. Kakashi, ¿por qué has crecido tanto? ¿Comiste algo sucio? Esto tan pronto como salieron estas palabras, todos inmediatamente sintieron que esta chica parecía un poco natural. Es una larga historia. Kakashi realmente quería hablar con Nohara Rindo, pero Tobirama estaba un poco impaciente. Su tiempo viajando en el tiempo era precioso y no podía desperdiciarse en charlas inútiles. Deja de charlar ahora, espera hasta que la resucite por completo. Después de decir eso, Senjuto Birama sacó el pergamino que contenía el clon de Nohara Rin. Después de desplegarlo, lo colocó en el suelo y estaba a punto de canalizar al clon cuando ocurrió un accidente. Bastardos, se atreven a blasfemar el alma de Rin, todos merecen morir. No muy lejos de Konoha y los demás, Obito miró a Nohara Rin, que estaba en un cuerpo sucio, con los ojos bien abiertos. El comportamiento de estas personas lo enojó mucho. No sabe que existen algunas técnicas prohibidas y técnicas secretas en el mundo ninja que pueden resucitar a Nohara Rin. Sin mencionar que el par de ojos de reencarnación de Nagato pueden usar la técnica de la reencarnación para resucitar verdaderamente a las personas. La resurrección nacida en la reencarnación no se puede comparar con la resurrección inferior de la reencarnación en la tierra sucia. Entonces, ¿por qué no hizo un plan para que Nagato usara Samsara para resucitar a Nohara Rin? No fue porque sintiera que este mundo sucio y retorcido no merecía a Rin. Sintió que sería bueno para Rin quedarse en la tierra pura. Después de crear un mundo perfecto, pacífico e impecable, naturalmente resucitará a Rin. Como resultado, todavía está esperando que la bestia de tres colas resucite en dos años. Solo entonces la organización Akatsuki comenzará la operación para capturar a la bestia de cola y él comenzará oficialmente a implementar su plan. Inesperadamente, antes de que estuviera listo, estos bastardos de Konoha ya habían resucitado a Rin. Y todavía usa la técnica prohibida de la reencarnación, que realmente no puede resucitar a las personas. Esto le hizo querer dejar morir a todos los que estaban delante de él. Esto es lo que piensa y hace. Obito rápidamente formó sellos con sus manos, abrió mucho la boca y una llama espesa y giratoria rotó de su boca. Es elemento fuego. Danza tormenta. El uso del poder divino para distorsionar el espacio circundante y desencadenar una tormenta arremolinada no solo aumenta el banco de ataque alta técnica, sino que también aumenta el poder de las llamas de esta técnica. Esquiva tilde ante el repentino ataque de fuego, Konoha reaccionó rápidamente, esquivando a izquierda y derecha para evitar el ataque de llamas. Sin embargo, Nohar a Rin aún no se había dado cuenta de la situación, por lo que se quedó quieta y no se movió. Por supuesto, Obito no puede atacar a su diosa. Incluso si Rin es inmortal ahora, no permitirá que Rin sufra el menor daño. Fue precisamente porque las llamas evitaron deliberadamente a Rin que las llamas atacantes no siguieron una trayectoria perfecta, perdiendo algo de tiempo y permitiendo que todos en Konoha completaran la acción evasiva. Por supuesto, Obito no esperaba que una escalera de incendios pudiera matar a Tobirama y los demás. Su objetivo sigue siendo Lohar a Rin. Ahora que Rin ha resucitado, nunca la entregará a Konoha. Quería llevarse a Rin y ponerla en el espacio divino. Solo después de que su plan tenga éxito y cree un mundo perfecto, liberará a Rin nuevamente. Rin, ven conmigo. ¿Quién eres? Justo cuando Obito se acercó a Rin en un instante, usó Kamui con ella y quiso ponerla en el espacio Kamui, todos en Konoha que ya habían reaccionado no lo dejaron. Tener éxito. No usó ningún ninjutsu poderoso, solo un disparo de Kunai, y el plan de Obito falló. Debido a que solo existe un Sharingan, el poder divino de Obito no puede ejercer el mejor efecto. Quería poner a Rin en el espacio divino, pero tomaría algún tiempo distorsionar el espacio. Durante este periodo, nadie podrá molestarte. Una vez perturbado, solo se puede torcer nuevamente. Maldita sea. Al ver que su propósito falló, todos en Konoha también comenzaron a rodearlo. Obito inmediatamente extendió su mano derecha y jaló a no a la Rin para escapar de aquí. Obito, ríndete, no puedes escapar. ¿Eh? ¿Eres Obito? Al escuchar a Kakashi llamar al hombre enmascarado frente a ella Obito, Lin reaccionó tardíamente y miró a Obito y se llenó de dudas. Obito, ¿no estás muerto? Obito ya no quería preocuparse por por qué Kakashi conocía su identidad. Después de escuchar la pregunta de Lin, se puso rígido, giró mecánicamente la cabeza para mirar a Lin y dijo temblorosamente. Lin, este asunto es muy complicado, hablemos de ello después de que escapemos. Capítulo 116 Obito ¿Quince años? ¿Sabes cómo viví esos quince años? ¿Escapar? ¿Por qué deberíamos escapar? ¿No es Konoha? Lin no entendió por qué Obito dijo esto. Como ninja de Konoha, ¿por qué querría escapar de la aldea? ¿Obito quiere ser un ninja rebelde? Pensando en esto, Lin dijo rápidamente. Obito, no dejes que tu mente divague. Rodeado por el tercero Kage, Hiraiya, Orochimaru y otros, Lin creía que Obito nunca podría escapar. ¿Quién puede huir frente a estas personas? No debería haber nadie en todo el mundo ninja que pueda hacerlo. Lin está bien, no pierdas el tiempo. Dame a Lin primero y déjame resucitarla por completo. Obito quería decirle algo más a Lin, pero Senjuto Birama realmente no quería decir nada más. De tiempo. Lo esquivó y se puso detrás de Obito, y pateó a Obito, que actualmente se encontraba en estado físico y sostenía la mano de Lin. Maldita sea, no te dejaré a Lin. Obito estaba muy insatisfecho por haber sido expulsado. Se levantó de nuevo y rugió. Para no dejar que Obito lo moleste, Senjuto Birama se volvió hacia Kakashi y le dijo. Kakashi, te lo dejaré a ti, no dejes que me moleste. Sí, Nidaime-sama estaba muy agradecido con él. Segundo Okage por dejarle este asunto a él. Con tanta gente en el lugar, no tomaría muchos problemas detener a Obito. Con cual del tercer Okage, el quinto Okage, Orochimaru y la versión juvenil de Danzo es más fácil llevarse bien. Una vez que a estas personas se les permita actuar, el poder divino de Obito será ineficaz en cinco minutos, será golpeado cada minuto y no podrá cuidar de sí mismo. Para salvar a Obito del sufrimiento, decidió detener a Obito. Obito, déjame ver cómo has mejorado a lo largo de los años. Kakashi sabía que Obito probablemente no escucharía nada de lo que dijera en este momento. Entonces avanzó decisivamente hacia Obito. Bastardo Kakashi, no creas que puedas vencerme, ya no soy el mismo de antes. Rugió Obito de nuevo, y al mismo tiempo se inclinó hacia adelante y extendió su mano derecha hacia Kakashi. Kakashi sabía lo que Obito quería hacer, pero no se resistió y chocó contra la mano de Obito. Después de un periodo de distorsión espacial, Obito succionó a Kakashi al espacio Kamui. Al mismo tiempo, Obito también apareció en este espacio, frente a Kakashi, y se burló. Kakashi, idiota, ¿cómo te atreves a entrar en mi espacio Kamui sin resistencia? Eres realmente demasiado arrogante. ¿Arrogante? No lo hago. No lo creo. Jaja, si dices que no eres arrogante, entonces te diré que no hay agua ni comida en este espacio, siempre y cuando te ponga allí. Si no te importa aquí, lo harás. Morir de sed y hambre. ¿En serio? ¿Olvidaste que todavía tienes un Sharingan encima? Después de decir eso, Kakashi se puso el protector de frente que cubría su ojo izquierdo. Levantándolo, se revelaron los tres Magatama Sharingan. ¿Quieres escapar con este Sharingan de tres Magatama? Deja de soñar. ¿Tres Magatama? Por supuesto que no, no me he quedado quieto en todos estos años. El Sharingan de San Magatama se convirtió en un caleidoscopio con forma de dardo. Bueno, obviamente no tienes la sangre del clan Uchiha. Tres Magatama debería ser el límite. ¿Cómo diablos evolucionaste a Tres Magatama en Manjequim? Obito pareció muy sorprendido cuando vio el Manjequim Sharingan en los ojos de Kakashi. Incluso para la gente del clan Uchiha, es extremadamente difícil poseer el Manjequim Sharingan. ¿Cómo podría Kakashi, un extranjero, avanzar al nivel del caleidoscopio? No lo sé, tal vez sea por el vínculo entre tú y yo. De hecho, antes de que Kakashi siquiera mirara la pantalla de luz, ya había notado que parecía haber algo mal con el Sharingan que Obito le dio. En ese momento, no sabía cuál era el problema hasta que entró en la oficina del Okage y vio el vídeo de la cortina de luz. El tercero Kage, el quinto Jiraiya y otros le informaron sobre Obito y el Manjequim. Solo entonces se dio cuenta de que el Sharingan que Obito le había dado parecía poder avanzar hasta convertirse en un caleidoscopio. Durante este tiempo, ha estado intentando con todas sus fuerzas activar el Manjequim Sharingan. Después de pasar más de 20 días, finalmente hizo avanzar este Sharingan hasta convertirlo en un caleidoscopio hace 5 días. Con el Manjequim Sharingan, Kakashi ya no tiene que temer el poder divino de Obito. Porque el poder de este caleidoscopio es también poder divino. Es simplemente diferente del poder divino de Obito que puede volverlo virtual y atraer a las personas a un espacio diferente. Su caleidoscopio no puede desenfocarse, pero puede distorsionar el espacio desde una gran distancia, cortar por la fuerza las extremidades del enemigo y enviarlas al espacio divino. Si la habilidad caleidoscopio de Obito está sesgada hacia la defensa. Luego el suyo está más centrado en la ofensiva. Por supuesto, con este caleidoscopio, también puede usar la capacidad de distorsión espacial para enviarse a sí mismo. ¿Te estás tirando pedos? ¿Quién está ligado a ti? Gritó Obito, luego miró a Kakashi con fiereza y continuó. 15 años, 15 años, ya sabes cómo viví estos 15 años. Deja de llamarme así. Cuando mataste a Lin, Obito ya estaba muerto. Ahora frente a ti está Malara Uchiha. Malara. Lo siento por Lin. Util, ¿qué más haría un ninja? Eso es suficiente. No me llames Obito. Luego, el rostro de Obito gradualmente se volvió feroz y sus ojos se volvieron cada vez más feroces. Confié mucho en ti en aquel entonces. Te pedí que cuidaras bien de Lin, e incluso te di un Sharingan como regalo para que te convirtieras en un Honin. ¿Pero y tú? ¿Cómo me trataste? Nunca lo haré. Olvida que apuñalaste a Lin en el pecho con Chidori. Asesino, mataste a Lin, quiero vengarla. Después de decir eso, Obito se lanzó hacia Kakashi de todos modos. Liberación de fuego. La técnica de la gran bola de fuego. Una enorme bola de fuego surgió de la boca de Obito. Frente al ataque de la bola de fuego, Kakashi también rápidamente formó un sello y utilizó el escape de agua. Liberación de agua. Muro de formación de agua. La bola de fuego golpeó la pared de formación de agua, emitiendo un rico vapor de agua. Durante un tiempo, el espacio Shen Wei se llenó de niebla y la visibilidad disminuyó a una velocidad visible a simple vista. Uf se escuchó un sonido de viento rompiendo y Kakashi rápidamente bajó la cabeza. Obito, quien atacó con un kunai en la mano, solo arrancó algunos pelos del cabello de Kakashi. Obito, ¿hablas en serio? Dije, te mataré para vengar a Lin. ¿Pero Lin no ha resucitado? Kakashi, tenía malas calificaciones en ese entonces, pero también me mentiste. Sin mí. ¿Se puede considerar esto llamado reencarnación como resurrección? Mientras hablaban, los dos pelearon varias veces. Cada vez, Kakashi pudo evitar los ataques de Obito con márgenes estrechos. Quizás por culpa, Kakashi nunca se defendió. Después de algunas rondas más de lucha, Obito también descubrió esto. No aceptó la negativa de Kakashi a contraatacar. En cambio, dijo enojado. Pendejo Kakashi, ¿cómo diablos me menosprecias? ¿Te defiendes? Bueno, simplemente no quiero que Lin esté triste. Ya sabes, no importa quién nos pase, ella estará muy triste. O mueres o yo vivo hoy. Si fuéramos coautores, tendría que morir. Capítulo 117 Técnica ninja. Técnica de extracción de alma. Durante la Cuarta Guerra en la trama original, Kakashi luchó contra Obito en el espacio Kamui. En la superficie, usó a Raikiri para romperle el corazón a Obito y ganar la batalla. Por dentro, Obito logró su objetivo y con la ayuda de Kakashi, eliminó la maldición de Madara impresa en su corazón. Obito sin su corazón era como un caballo salvaje corriendo salvajemente. Después de abandonar el espacio Kamui, inmediatamente se convirtió en el Hinchuriki de 10 colas. Incluso sin su corazón, aún puede sobrevivir con el poder de los seis caminos. Es una pena que el juez fuera engañado al final y no se convirtiera en el ganador final. Y aquí, como no existe el 10 colas, Obito no se atreve a dejar que Kakashi le rompa el corazón. Enojado por esta batalla, decidió hacer todo lo posible. En primer lugar, demuestra que ya no soy la cola de grulla que solía ser. En segundo lugar, también es para desahogar la represión que he tenido durante tantos años. Liberación de malera. Técnica de corte. Varias espinas de madera aciladas crecieron del brazo de Obito y rápidamente se clavaron en Kakashi. Bajo la amplificación visual del manje Kyo Sharingan, Kakashi reaccionó rápidamente, inmediatamente dejó a un lado su postura ofensiva, inclinó ligeramente su cuerpo y esquivó hacia la izquierda para evitar el escape de madera de Obito. Obito, parece que realmente quieres matarme. El uso de World Release fue suficiente para demostrar que Obito quería matar a Kakashi. Dije, hoy morirás o yo viviré. Haz el movimiento, Kakashi. Esta vez, Obito no usó ningún ninjutsu, pero sacó un kunai y miró a Kakashi con una mirada loca. Al ver a Obito atacar, Kakashi no se atrevió a ser descuidado en absoluto. También sostuvo un kunai y comenzó a pelear con Obito. Din dan dan naturalmente, los dos están muy familiarizados con las habilidades físicas del otro. Hubo una pelea crepitante, que parecía muy animada, pero en realidad no tuvo ningún efecto. No había manera, estaban demasiado familiarizados y con la amplificación visual del Sharingan, los dos realmente no podían hacerse nada el uno al otro solo con sus habilidades físicas. Por supuesto, como todos sabemos, Kakashi tiene un apodo, Kakashi. Como puede verse por el nombre, Kakashi no es duralero. Cuanto más fuerte corra en la etapa inicial, más rápido se debilitará. Y debido a la presencia de células Asirama en el cuerpo de Obito, su resistencia es mucho más fuerte que la de Kakashi. No solo es poderoso, sino que su velocidad de recuperación también es extremadamente rápida. Siempre que ataque con un cierto ritmo, incluso puede jugar con Kakashi durante un día entero. Si Obito realmente tuviera que jugar con Kakashi durante un día entero, probablemente sería inútil. Él mismo lo sabía y la batalla con Obito no duraría mucho. Afortunadamente, solo necesitó retener a Obito por un tiempo hasta que el segundo Okage resucitó por completo a Noara Rin. Pensando en Noara Rin, Kakashi de repente se distrajo y Obito lo echó. Esta poderosa y pesada patada inmediatamente hizo que Kakashi vomitara sangre. Para ser honesto, esta era la primera vez que tenía una batalla de vida o muerte con Obito. Como dice el refrán, duele la primera vez. Kakashi sin duda sintió el dolor y se levantó temblorosamente, sujetándose la parte inferior del abdomen. Tú tampoco puedes hacerlo, Kakashi. Te caíste antes de que yo intentara hacer algo. La burla de Obito no causó la más mínima onda en el corazón de Kakashi. Obito, ¿has olvidado algo? ¿Qué? Obito miró a Kakashi con una mirada burlona, llena de desdén por lo que dijo. Yo también tengo poder divino. Y después de decir eso, Kakashi rápidamente formó sellos con sus manos, abrió la boca y escupió una enorme bola de fuego a Obito. Lanzamiento de fuego. Gofile by Juchu. En el momento en que estalló la bola de fuego, Kakashi también arrojó varios kunai y shurikens a Obito. Al mismo tiempo, activó el mangekyou Sharingan con todas sus fuerzas, comenzó a usar el poder divino y distorsionó el espacio para salir de aquí. Ups. Después de escuchar las palabras de Kakashi, Obito se dio cuenta de que este bastardo quería huir. Obito, que aún no se ha divertido lo suficiente, ciertamente no quiere que Kakashi tenga éxito. Inesperadamente, perdió la iniciativa y fue retrasado por los poderosos lanzamientos de bolas de fuego, kunai y shuriken de Kakashi. Además, la patada que le dio a Kakashi fue demasiado fuerte y el oponente fue expulsado a una gran distancia. Adiós. Cuando Obito usó la pared de flujo de tierra para bloquear la bola de fuego, los kunai y los shurikens, ya era demasiado tarde para correr hacia Kakashi para evitar que se fuera. Ante los ojos ligeramente burlones de Kakashi, Obito rugió, sin importar que, un estallido de distorsión espacial también hizo que el espacio Kamui retrocediera ligeramente en el tiempo. Después de que Kakashi y Obito fueron al espacio Kamui para un duelo, Senjuto Birama rápidamente canalizó el clon de Nohararín. Debes proteger los alrededores y asegurarte de que nadie me moleste. Está bien, maestro, déjanos el tema de seguridad a nosotros. Tobirama asintió con la cabeza al tercero Kage y llevó el clon de Nohararín al cuerpo del suelo sucio frente a Nohararín. Segundo Okage, ¿qué eres? Los nombres del tercero Kage y otros le hicieron saber a Nohararín que el cabello blanco frente a ella era el segundo Okage de la aldea. No es de extrañar que pensara que esta persona le parecía tan familiar, pero no pudo recordar quién era por un tiempo. Después de todo, todavía existen algunas brechas entre las estatuas de Okage Rock y las personas reales. Absorberé tu alma en un momento y la pondré en este cuerpo para realmente resucitarte. ¿Resurrección? La boca de Nohararín se abrió de par en par, mirando con incredulidad. Tobirama estaba seguro, esta chica era realmente un poco estúpida. Recuerda no resistirte, simplemente relaja todo tu cuerpo. Está bien, Okage-sama de segunda generación. Como ninja de Konoha, Nohararín confía mucho en el Okage de la aldea, incluso si es el ojo de segunda generación que tiene. Nunca me conocí. Creo que la otra parte no le hará daño. Relájate. Nohararín cerró los ojos y dejó que Senju Tobirama hiciera lo que hizo. Vi las manos de Kianju Tobirama formando sellos rápidamente. En sólo cinco segundos, Tobirama formó al menos treinta sellos. No quería formar tantos sellos. En realidad, era un poco complicado y no podía usarlos sin formar tantos sellos. Ninpo. Jutsu de extracción de alma después de un llamativo y deslumbrante sello manual, las manos de Tobirama se colocaron suavemente sobre los hombros de Nohararín. Pronto, el cuerpo de Nohararín comenzó a emitir una luz suave. Esta luz apareció rápidamente y desapareció con la misma rapidez. Cuando la cortina de luz desapareció, las manos de Tobirama comenzaron a moverse gradualmente hacia arriba. Si observas con atención, encontrarás que Tobirama sacó una figura transparente del cuerpo de Nohararín. Esta figura transparente es el cuerpo del alma de Nohararín. Los movimientos de Tobirama fueron lentos y cuidadosos. Sólo el acto de retirar el cuerpo de su alma le llevó un minuto completo. No es de extrañar que haya puesto en alerta al tercero Kaji y a otros. Con un tiempo de lanzamiento de hechizos tan largo, si alguien lo molesta, el resultado será en vano. Al mismo tiempo, las consecuencias son impredecibles. Gracias a... Aún no se me ocurrió el nombre por las 300 monedas del libro recompensadas por el Maestro. Agradecido. Capítulo 118 La resurrección de Nohararín El arte de la extracción del alma, que combina el arte de la transformación espiritual y el arte de la transformación inmortal, es sin duda un arte prohibido. Mientras sea una técnica prohibida, tiene sus efectos secundarios. Senjuto-Birama no tiene muy claros los efectos secundarios de la técnica de extracción de alma. Sin embargo, como creador de esta técnica, es vagamente consciente de que si alguien interrumpe la técnica durante su ejecución y la técnica falla, las almas tanto del ejecutante como de la persona que se realiza sufrirán ciertas consecuencias de daño. Dijo que estaba bien. Probablemente solo necesitaría un dolor de cabeza durante 10 días y medio y que podría recuperarse después de un buen descanso. Pero Nohararín, la que estaba hechifada, no era tan simple. Un mejor resultado sería que su alma regresaría a la tierra pura, se mantendría en la tierra pura por un periodo de tiempo y podría continuar siendo convocada usando la reencarnación de la tierra sucia. El peor resultado es que desaparece entre el cielo y la tierra. Esta es la llamada alma que se va volando. Por lo tanto, Tobirama fue muy cuidadoso al usar esta técnica. No solo se concentró en extraer el alma de Nohararín para asegurarse de que el alma de la otra parte no sufriera ningún daño técnico, sino que también le pidió al tercero Kage y a otros que lo protegieran. Si alguien interfiere con esto y hace que la operación falle, entonces solo puedes considerarte desafortunado. Afortunadamente, hemos llegado a la etapa final. Todo lo que tenemos que hacer es esperar a que ponga el alma de Nohararín en el clon y estará hecho. Al menos, habrá un accidente. Black Zetsumi Nohararín, que ha estado escondido en las sombras, está a punto de ser resucitado por Tobirama. Al conocer el estado de esta chita en el corazón de Obito, Eizetsu de repente se sintió muy mal. Una vez que Lin realmente resucite, es difícil decir si Obito continuará implementando el plan del Ojo de la Luna. En este caso, ¿no sería suficiente destruir las acciones de Tobirama para que Nohararín no pueda resucitar? Simplemente haz lo que se te ocurra. Con un crujido, Eijue no se detuvo en absoluto y corrió hacia el clon de Nohararín a la velocidad del rayo que podría robar la campana. En ese momento, un hombre de mediana edad, de cabello blanco, que llevaba un protector de frente con caracteres al ojo en la cabeza apareció frente a él. Te he estado esperando durante mucho tiempo. Prueba un movimiento mío. Tomaré los riñones y el hígado. Sin darle tiempo a Eijue para reaccionar, el Dayu Rasengan lo golpeó suavemente. El fuerte impacto hizo que Eijue sintiera demasiado. Para ser honesto, esta es la primera vez que alguien lo abre tan grande. Aunque es inmune a los ataques de Ninjutsu y Taijutsu, no es inmune al impacto. Este impacto le hizo sentir dolor durante mucho tiempo. La experiencia de Eijue confirma una vez más el viejo dicho. La primera vez es dolorosa. Incluso después de convertirse en Okage, Hirai ya sigue siendo tan poco confiable. El poder destructivo y el impacto del Otama Rasengan son muy poderosos. No solo destruyó a Black Zetsu, sino que un mal movimiento también afectaría al lado de Tobirama. Al ver esto, Orochimaru lo esquivó y se acercó al frente de Tobirama, le mordió las manos y luego las abofeteó con fuerza. Rasomón en un instante, una puerta Shura convocada desde el infierno se paró frente a Senju Tobirama. Esta puerta resistió perfectamente el impacto del granja de Rasengan, dejando a Senju Tojian tranquilo. Orochimaru, buen trabajo. En ese momento, Tobirama puso el alma de Noharah Rin en el clon, completó todos los pasos de la resurrección, se secó el sudor de la frente y se relajó. Jaja, yo también estoy pensando en mí. Una vez que la técnica de resurrección de Senju Tobirama tenga éxito, Orochimaru ya no tendrá que preocuparse por los efectos secundarios de darse la vuelta. De esta forma, podrá alcanzar la verdadera inmortalidad. ¿Dónde está Black Zetsu? ¿A dónde fue? Noharah Rin tardará un tiempo en despertarse y Yui Kurenai la está vistiendo. Pero el tercero Kage estaba mirando de cerca la dirección en la que Black Zetsu fue derribado. No lo sé, probablemente se escató. Quinto Hirai ya se encogió de hombros y no vio dónde estaba Black Zetsu. Parece que, como dijo Witte Zetsu, Black Zetsu es inmune a todos los ninjutsu. Incluso los ninjutsu poderosos como el Otama Rasengan no lograron hacer que Black Zetsu vomitara sangre, lo cual es suficiente para demostrar que la voluntad de defensa de este Uchiha Madara es anormal. Black Zetsu se escapó, ¿pero qué pasa con Obito? ¿Por qué el Ikakashi no han salido todavía? ¿Quién sabe, tal vez los dos se estén enamorando en el espacio Kamui? ¿Está tan ansioso por se enamorar a Neel Ikakashi después de morder a todos hasta la muerte? Al escuchar esto, Hirai ya, el quinto patriarca, le dio unas palmaditas en el hombro a Asuma y dijo con una sonrisa. Como dice el viejo refrán, golpear significa besar y regañar significa ama profundamente a Kakashi y lo patea con los pies. Por la forma en que se comporta Obito, claramente ama a Kakashi hasta la médula. Tan pronto como salieron estas palabras, todos miraron a Hirai ya con una expresión extraña. Hirai ya, no querrás escribir estas cosas desordenadas en tu próxima novela, ¿verdad? La quinta generación Hirai ya miró sorprendido al ocaje de tercera generación, levantó el pulgar y dijo. Como se esperaba de mi maestro, tú la suposición es realmente precisa. No, Kakashi y Obito no pueden hacer esto. ¿Quién habla? Es tu turno de ser un monstruo. Son una buena pareja. Obtuvo una inspiración sin precedentes de Obito y Kakashi, y no podía esperar para volver y escribir apresuradamente para dejar constancia de este amor prohibido. Con su estilo de escritura Toazenin, una vez que se complete el libro, seguramente arrasará en todas las librerías del mundo ninja y se convertirá en el fundador de la próxima tendencia. Este es un gran honor. Debido a esto, después de escuchar las objeciones, Hirai ya inconscientemente se defendería. Pero apenas terminó de hablar, reaccionó. A juzgar por su acento, debería ser una voz femenina. De estas personas presentes, solo Yuihongi no Aralim son mujeres. Hirai ya podía escuchar la voz de Yuikurenai. La objeción de hace un momento obviamente no era de Yuikurenai. Como no es Yuikurenai, entonces todo lo que queda es Lin, te despertaste tan pronto. Yuikurenai miró a Noararim, quien se estaba frotando la cabeza y parecía un poco confundida, con el rostro lleno de sorpresa. Ella, Noararim, Asuma, Kakashi, Obito y otros eran compañeros de clase en la escuela ninja. Durante la escuela ninja, su relación con Noararim era bastante buena. Cuando se enteró de la noticia de la muerte de la otra parte, lloró amargamente durante mucho tiempo. Ahora que veo a Noararim verdaderamente resucitada, me siento feliz por ella. Lo siento, Hong, todavía me duele un poco la cabeza. Entonces te llevaré de regreso a descansar de inmediato. No, tengo que esperar aquí a que Obito y Kakashi despierten. Feliz. Entre ellos, Orochimaru miró a Noararim con una mirada extraña. No es necesario preguntar, sabes que este tipo definitivamente quiere llevar a Noararim de regreso al laboratorio para revisar su cuerpo. Orochimaru, deja de salivar, la asustaste, ten cuidado, Obito te está buscando. Jaja, idiota Jiraiya, ¿crees que le tendré miedo? No tengo miedo. El tono persuasivo de Jiraiya hizo que Orochimaru se sintiera muy infeliz. Siguiendo el principio de hacer infelices a los demás si yo soy infeliz, Orochimaru le dijo a Jiraiya con mucha calma. Voy a decirle a Tsunade que ya no estás interesado en las mujeres y estás empezando a interesarte en los hombres. Lo siento, me equivoqué. Sí, las mujeres solo afectarán tu velocidad de escritura, a diferencia de nosotros los hombres, que solo sentimos pena por los G.I.G. Al ver la repentina excitación de Orochimaru, Jiraiya se quedó en silencio por un rato. Después de un rato, dijo, Orochimaru, tu cuerpo parece ser el de una mujer. ¿Mujer? Está bien. Justo cuando Orochimaru y Jiraiya estaban hablando, hubo una distorsión espacial, y Kakashiru apareció no lejos de ellos luciendo avergonzado. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas Pues allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 119 El obstinado Obito ¿Kakashi, estás herido? La máscara de Kakashi era de color rojo oscuro. Obviamente, este no es un color normal. Se puede ver de un vistazo que es el color causado por el vómito de sangre. Bueno, estoy un poco herido. Kakashi se puso de pie, asintió con la cabeza hacia Asuma, luego abrió la bolsa ninja en su cintura, sacó algo de ella y sacudió la cabeza, de repente se giró hacia atrás y movió sus manos hacia las suyas. Antes de que alguien pudiera ver claramente, Kakashi se puso una máscara limpia. Esto fue como un truco que cambió la cara de Sichuan y Sichuan, lo que realmente sorprendió a Asma y a los demás. Kakashi, ¿alguna vez has practicado la habilidad de cambiar de máscara? ¿Cómo es que eres tan competente? Bueno, está bien. Solía practicar en casa cuando no tenía nada que hacer, y con el tiempo lo logré. Si quieres, aprendelo, puedo enseñarte. Olvídalo, no puedo aprender este truco de ti. Asma agitó sus manos. Cualquiera que quiera aprender esta basura puede aprenderla. No necesita usar una máscara, por lo que es inútil aprenderla. Por cierto, ¿dónde está Obito? Supongo que saldrá pronto. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Antes de que Asuma pudiera hacer más preguntas, Obito también salió del espacio Kamui. Su condición es mucho mejor que la de Kakashi. La ropa no está arrugada, la máscara no está rota e incluso el peinado no está desordenado. Kakashi, ¿yo Obito? ¿Eres Obito? Obito reapareció en el mundo de los vivos y quiso atacar a Kakashi nuevamente sin ninguna explicación. Ya estaba listo para jugar con Kakashi todo el día, pero Kakashi solo jugó unos minutos y se escapó. Aún no estaba satisfecho, entonces, ¿cómo podía dejar ir a Kakashi? Sin embargo, cuando escuchó la voz desde un lado, Obito inmediatamente se congeló en el acto. Giró la cabeza mecánicamente y miró a Noir a Lin, quien estaba siendo apoyada por Yumi Hong con una expresión débil en su rostro. Lin con solo una mirada, Obito se enamoró. Cambió su actitud violenta hace un momento y se convirtió en un chico inocente, amable y encantador. Espera, Lin. ¿Realmente has resucitado? En este momento, Obito se dio cuenta de que Lin se veía diferente a antes. La ropa de su cuerpo ha cambiado y su rostro ya no tiene la sensación de rotura del cuerpo de tierra sucia. Además, su cuerpo débil todavía necesita apoyo. Todas las señales indican que Noir a Lin realmente resucitó, en lugar de una resurrección falsa como la reencarnación de la tierra. Obito, si tienes algo que decir, por favor habla conmigo. Deja de pelear con Kakashi. El rostro de Noir a Lin estaba lleno de preocupación. Yui Kurenai ya le había dado una descripción general hace un momento, haciéndole saber que Obito ahora había traicionado a Konoha y se había convertido en el jefe detrás de una organización peligrosa. Senjuto Birama fue aún más directo. Le dijo a Noir a Rin que su propósito de resucitar la era traer a Obito de regreso a Konoha para obtener información precisa sobre esa organización. Ya sea como ninja de Konoha o como buen amigo de Obito, Noir a Rin no tenía intención de negarse. También espera que Obito pueda regresar a Konoha, para que los tres puedan seguir juntos. Bulin, este idiota de Kakashi te mató, no puedo dejarlo oír tan fácilmente, dijo Obito con voz firme, lo que hizo que Hiraiya y los demás pusieran los ojos en blanco. Si Obito realmente quisiera matar a Kakashi, no tendría que esperar hasta ahora. En aquel entonces, pudo entrar a Konoha sin que nadie se diera cuenta, provocando la rebelión de las nueve colas y matando a mucha gente. Entonces, no sería muy difícil matar a otro Kakashi. Como no le había hecho nada a Kakashi durante tantos años, probablemente tampoco podría hacerlo. El quinto Hiraiya y los demás lo sabían, y el propio Kakashi pensó en ello en el momento en que vio a Obito. Solo Obito sigue hablando con dureza aquí, pretendiendo ser como Kakashi, te voy a matar. Obito, Kakashi no pudo evitar lo que pasó en ese entonces, y le pedí que me matara. No lo culpes, dijo Rin con mucha sinceridad, y de hecho fue ella quien le pidió a Kakashi que la matara. No quería que el complot del enemigo tuviera éxito y que las bestias con cola causaran estragos en Konoha. Por el bien de la aldea, no tuvo más remedio que morir. El cuerpo de Lin Obito comenzó a temblar. Después de tantos años, también sabía que había algo sospechoso en la muerte de Lin. En ese momento, estaba gravemente herido y se estaba recuperando en casa de Madara Uchiha. Después de un tiempo, sus heridas mejoraron mucho y quería regresar a la aldea, porque allí estaba Lin, a quien extrañaba profundamente. Fue en ese momento que llegó un Zetsu blanco y descubrió que Lin estaba siendo perseguido por ninjas de Kirigakure. Quería correr para salvar a Lin, pero vio a Kakashi dispararle al corazón de Lin con Raikiri. Debido a la muerte de Lin, volvió a despertar el manje Kim Sharingan. Todo es demasiado coincidente. Incluso Obito de Kenji notó que algo andaba mal después de calmarse. Desafortunadamente, ya es demasiado tarde. Lin está muerto y Uchiha Madara le ha grabado un hechizo a él mismo. Si quiere resistirse a Uchiha Madara, al menos primero debe resolver el problema del hechizo en su corazón. Lo que originalmente pensó fue que cuando recolectaran las bestias con cola, encontraría una oportunidad para romperle el corazón y luego convertirse en el Hinchuriki de 10 colas para compensar el cuerpo sin corazón. Mientras se convierta en el Hinchuriki de 10 colas, podrá sobrevivir y también podrá matar a Uchiha Madara y crear un mundo nuevo según sus deseos. Por lo tanto, antes de que apareciera el 10 colas, no pudo resistir a Uchiha Madara. En cuanto a pedirle ayuda a Konoha, Obito nunca había pensado en ello. Sabía lo que había hecho. Habría sido bueno si Konoha no lo atrapara, lo colgara y lo golpeara. ¿Cómo podía esperar que esta gente lo salvara? Tocándose inconscientemente el pecho izquierdo y sintiendo los latidos de su corazón, Obito miró a Lin y murmuró, Lin, no te dejaré esperar demasiado. Pronto, pronto podré verte abiertamente en lugar de eso. Ahora, detrás de una máscara. Después de decir eso, Obito usó todo su chakra y usó el ninjutsu de escape de madera más fuerte que pudo usar. World Release. Chao Soce y en un instante, entre él y todos en Konoha, rápidamente crecieron más de una docena de árboles gruesos llenos de espinas. Estos grandes árboles forman una espiral y, una vez absorbidos por ellos, las consecuencias serán desastrosas. Retrocede. El repentino ataque de Obito tomó a Jiraito y a los demás con la guardia baja. Estas personas se retiran y esquivan. Después de salir completamente del rango de ataque de Mudum, Obito ya había usado su poder divino para abandonar el lugar. TSK, de hecho lo dejé escapar. Asma estaba muy infeliz. Cuando estaba en la escuela ninja, Obito era un idiota. Aunque no era muy bueno en ese momento, aún pudo derrotar a Obito fácilmente. Ahora, muchos años después, este tipo ha podido escapar bajo la atenta mirada del tercero Kage, el quinto Kage, el segundo Kage y otros. Esta tasa de crecimiento es realmente aterradora. Todo lo que puedo decir es, ¿es digno de ser un Uchiha? Simplemente huye. No creo que pueda soportarlo y no venir a ver a Lim. Girando la cabeza, Tobirama miró al débil Doar a Lim y continuó. Lim, cuando Obito venga de buscarte, haz tu mejor esfuerzo. Avísele, si hay algo indescriptible, es mejor dejar que lo diga y encontraremos la manera. Sí, segundo O Kage, haré lo mejor que pueda. Capítulo 120 Maldita sea, maldita sea. En una residencia secreta en la Tierra de la Lluvia, Obito Uchiha estaba destrozando mesas, sillas y bancos, haciendo todo lo posible para desahogar sus emociones. Desde que regresó a la Tierra de la Lluvia, Obito tiene que limpiar los muebles todos los días. Afortunadamente, es muy rico, de lo contrario no sería suficiente para derrotarlo. C, este lote de muebles no sirve. No tiene ninguna fuerza cuando se rompe. Mañana buscaré otra tienda de muebles y no los compraré allí. Media hora después, Obito, que los había destrozado por completo. Muebles en piezas de malera, dijo en un tono muy serio. Ordenó con calma a Hijo. Madara, has estado así durante una semana. ¿Realmente necesitas contactar a Nagato y pedirle que te busque un médico? Al escuchar esto, Obito miró a Zetsu con ojos indiferentes y dijo, ¿Crees que sí? ¿Estoy enfermo? No, ya que no estás enfermo, ¿por qué estás destrozando estos muebles? Hoy fui a pedirle dinero a Xiaonan y ella me miró un poco mal. Jaja, si digo, estoy probando. La calidad de los muebles, no, sé si lo crees o no. Yo antes de que Hijo pudiera terminar sus palabras, Obito continuó. Olvídalo, lo creas o no, yo lo creo de todos modos. Hijo realmente ya no podía contenerse más. En una semana, en una semana entera, el valor total de los muebles que Obito destrozó fue de casi un millón de tiles. Black Zetsu también quiere comprar algunas gangas, pero ese bastardo de Obito todavía desprecia las gangas e insiste en comprar muebles de alta gama. Puedes aplastarlo, pero usas tu propio dinero. ¿Por qué me pides que le pregunte a Xiaonan cada vez? Es negro y es descarado. Madara, ¿cómo resuelves el problema de Nohara Rin? ¿Resolverlo? ¿Por qué quieres resolverlo? Obito se sentó en el suelo lleno de restos de malera, sin importar si le pincharon el trasero o no, dijo con calma. No te preocupes por ella. Resucitarla no afectará la situación general. ¿Qué pasa con el ocaje de segunda generación? No vale la pena mencionar un simple ocaje de segunda generación. ¿Qué pasa con el Jinchuriki de nueve colas? ¿No es mejor? Sería bueno tener un Kyuubi más para elegir. Hermosa hermana Tilde Black Zetsu está realmente enojado con Obito. ¿Eso es lo que significa? Tenía miedo de que Konoha resucitara a Senjuasidama, el primero kage. Nagato parecía estar muriendo de exceso, entonces, ¿qué podría usar para luchar contra Senjuasidama con su estilo diabólico? Incluso si el estilo de pintura de Nagato es mejor que el de Senjuasidama, no importa si no puede vencerlo, simplemente no puede vencerlo. ¿Senjuasidama? Esto es realmente un problema. Al escuchar la preocupación de Black Zetsu, Obito asintió levemente. Justo cuando Black Zetsu pensó que Obito estaba a punto de animarse y pensar en cómo lidiar con Konoha, escuchó a este tipo decir, sigo diciendo lo mismo, con mi fuerza, no vale la pena mencionar a la pequeña Konoha. Obito se puso de pie, se sacudió el polvo, miró a lo lejos y murmuró, la vida es tan solitaria como la nieve. Esto es una jodida locura. La mirada loca de Obito hizo que Black Zetsu colapsara por completo. Se hundió en el suelo y sintió que necesitaba un buen descanso. Al mismo tiempo, maldecía locamente en su corazón. Maldito Uchiha Madara, ¿qué tipo de sucesor estás buscando? ¿Sigue tan solo como la nieve? Le daré a tu abuela un muslo de pollo grande. Útil de finalmente me fui Obito exhaló un suspiro de alivio cuando vio que Black Zetsu no podía soportarlo más y se hundió en el suelo y desapareció. Si Eijue no se va, casi perderá sus fuerzas. Esa mirada loca hizo que Obito se sintiera avergonzado con solo pensarlo. Pero para poder ir a Konoha a ver a Lin, tuvo que deshacerse de Black Zetsu. Mientras no lo pillen con las manos en la masa, podrá decir lo que quiera después. ¿Eh? ¿Por qué sientes que estás dejando a tus padres para conocer a tu novia? Una ilusión, definitivamente una ilusión. Definitivamente Eino es mi padre y Lin no es mi hija. Bueno, esto parece posible. Lin, espera un momento, estoy aquí para verte. Laboratorio Tobirama. Después de regresar del tercero KG, Senju Tobirama volvió a sumergirse en el laboratorio. Con el buen comienzo de Nohara Rin, inmediatamente comenzó a clonar el clon de su hermano mayor Senju Asirama. Es solo que la situación es un poco más grave. Las células de Asirama eran tan agresivas que en solo una semana cultivó al menos cientos de embriones clonados. Ninguno de estos embriones sobrevivió. ¿Cuál es exactamente el problema? Sentado en la silla del laboratorio, mirando los materiales experimentales en sus manos, Kianjuto Hian no pudo evitar pensar profundamente. Se sabe que las células de Asirama son muy agresivas, e incluso aquellas que han sido debilitadas por Wite Zetsu siguen siendo muy peligrosas. Una vez que las células de Asirama se utilizan para comenzar la clonación, las células comenzarán a fagotitar a todas las células normales en un corto periodo de tiempo y, finalmente, conducirán a la autodestrucción. Es por eso que los ancianos Ganzo y Orochimaru hicieron tantos experimentos y sacrificaron tantos bebés, pero solo tuvieron éxito en Yamato. Dado que las otras células no pueden competir con las células entre los pilares, ¿podemos usar otras células más fuertes para luchar contra las células entre los pilares? Por ejemplo, ¿las células de la familia Uchiha? Pensando en el anciano Ganzo a quien se le implantaron células Asirama, usó todas sus manos de Sharingan para reprimirse y evitar convertirse en un árbol. Obito puede usar World Release, y se puede decir de un vistazo que también tiene implantadas células de Asirama. La situación entre los dos ilustra bien que el Sharingan, o las células de la familia Uchiha, pueden suprimir las células de su hermano mayor. Bueno, hoy ya es muy tarde. Intentaré esto mañana. Con un destello de Flying Thunder God, Senju Tobirama regresó a la mansión Senju. Después de echar un vistazo a la casa donde vivía su cuñada Mito Uzumati, comenzó a caminar hacia su propia casa. En el camino pensó en lo que le dijo su cuñada cuando regresó de allí. Tobirama, ¿sabes que hay una conspiración cuando ese apestoso zorro Kyuubi me dijo su nombre? ¿Conspiración? Sí, él también quiere viajar allí y unir fuerzas con el Kyuubi en Naruto. Revelémonos juntos. Parece que falló. Así es, cuando estaba charlando con Naruto, este tipo usó en secreto una especie de espacio de bestia con cola para contactar las nueve colas en el cuerpo de Naruto, con la esperanza de combinarse con él. Los dos, zorros, se rebelaron. Pero al pájaro de nueve colas de Naruto no le agradaba, lo que lo enojó mucho. Realmente me hizo reír. Cuñada, ¿sabes por qué el pájaro de nueve colas de Naruto no estuvo de acuerdo? Que debido a que Naruto es el hijo del destino, su Kyuubi no quiere que muera. ¿En serio parece que hay algunos secretos detrás de este llamado hijo del destino que aún no conocemos? No sé más. Después de que el recuerdo terminó, Senjuto Birama regresó a su habitación sin problemas. Después de lavarse la cara, calentarse los pies cómodamente y pensar en lo que tenía que hacer mañana, estaba listo para irse a la cama. Espero que mi suposición sea correcta. Usar las células de Uchiha para contrarrestar las células del gran hermano definitivamente será un éxito. Capítulo 121 Inventario de personajes del octavo número. Al día siguiente, Senjuto Birama voló a la capital de la Nación del Fuego, encontró a Uchiha Kagami que estaba cumpliendo fielmente con su deber y obtuvo una pequeña botella de sangre de su cuerpo. Maestro, ¿para qué quieres mi sangre? Después de extraerla, Uchiha Kiyun parecía un poco confundido. Para suprimir las células de mi hermano. Después de una breve explicación a Uchiha Kage, Senjuto Birama voló de regreso a la aldea de Konoha. El tiempo pasa rápido y hoy es el momento de realizar otro inventario mensual de personajes. Durante este tiempo, Senjuto Birama usó las células de Kagami para luchar contra las células de Asirama, con la esperanza de alcanzar un equilibrio entre los clones. Las células de Uchiha no lo decepcionaron, o las células de Kagami no lo decepcionaron. Hasta ahora, el clon que utiliza los dos tipos de células no ha causado colapso y está prosperando en el frasco de vidrio. Sin embargo, a juzgar por los datos experimentales, aunque este clon es mucho más fuerte que el clon de Nohara Rin, todavía no alcanza la actitud física de Senju Asirama de la misma era. Probablemente sepa cuál es el problema. En primer lugar, las células de Asirama que utilizó fueron debilitadas por Wite Zetsu. En segundo lugar, las células espejo no son la mejor opción para las células Uchiha. Si puedes usar células normales de Asirama más las células de Uchiha Madara, deberías poder clonar un clon que alcance o incluso supere el cuerpo de Senju Asirama. Es sólo que la tumba de Uchiha Madara es falsa y no hay células de Madara en sus manos. Si lo deseas, sólo puedes confiar en el tercero Kage. Al menos, Uchiha Obito sabía dónde estaba enterrado el cuerpo de Madara. Si efectivamente no hubiera células de Madara, entonces la única opción sería que el hermano mayor se sintiera un poco agraviado y usara esta versión debilitada del clon. Llegaron las 8 de la noche y la cortina de luz apareció en la oficina de lo Kage tanto en el tiempo como en el espacio. Sha experimenta el mejor dolor conmigo. El rayo inicial, el comienzo del vídeo, no es la voz familiar de Atean, sino la voz ligeramente loca de Idran. En la pantalla, Idran, que era completamente negro pero todavía tenía algo de blanco en la cara, miraba a Asuma con entusiasmo y locura. Pero el rostro de Asma estaba lleno de horror. ¿Es este el momento en que Idran y yo peleamos? Asuma miró la pantalla de luz con dereite, para nada avergonzado de su mirada asustada. Eso debería ser todo. Parece que el vídeo de hoy es sobre ti, Asuma, o sobre Idran de la organización Akatsuki. El quinto jiraiya le dio una palmada en el hombro a Asuma, su tono lleno de relajación. ¿Idan de la organización Akatsuki? ¿Es la organización Akatsuki a la que se unió Obito? Habló no a la Rin. Independientemente de su condición de resucitada por el segundo Okage o la persona principal que persuadió a Obito para que regresara, ella está calificada para ver esta pantalla de luz mágica. Sí. Kakashi respondió a la pregunta de Lin y volvió a preguntar. ¿Lin, Obito ha estado aquí recientemente? Lin asintió y respondió. Obito vino a verme nuevamente hace unos días. Esta es la tercera vez que viene a verme. Este mes. Cada vez que hablo de pedirle que regrese, siempre parece tener algunos escrúpulos. Supongo que tiene algo que ocultar. Es muy serio tener escrúpulos. Después de todo, Uchiha Madara no es un... Cilántropo. Si Madara quiere que Obito sea su sucesor para completar su plan inacabado, definitivamente le pondrá algunas restricciones. ¿Qué debo hacer? Miró al tercero Kage con preocupación, tratando de obtener el método para salvar a Obito. En este momento, no sabemos qué tipo de método de restricción le dio Madara a Obito. Si Obito no lo dice él mismo, solo podemos obtenerlo de la pantalla de luz, pero puede que tarde un poco más. Quiero conseguirlo. Makua conoce la restricción de Obito, por lo que se estima que solo cuando la cortina de luz evalúe a Uchiha Madara o al propio Obito, podrá hacérselo saber. En cuanto a cuando podemos contarlos a los dos, solo podemos ver el vídeo para mejorar el estado de ánimo de Atian. Por cierto, los clones de Orochimaru, Minato, Kusina y Sakumo, van las cosas bien. Después de escuchar la pregunta de Hiraiya de quinta generación, Orochimaru se humedeció los labios y respondió, Va muy bien. Después de quince días, sus clones estarán listos para usar. También le di a Kimimaro un cuerpo clonado. No me culparás, ¿verdad? No importa, siempre que puedas. Garantiza su lealtad. No me importa si guardas. No te preocupes, ese chico es mi amigo incondicional. Eso no es problema. Según la línea de tiempo normal, Kimimaro ya debería haber estado allí. Hace frío. Pero con el regreso de Orochimaru, Kimimaro también llegó a Konoha desde otro ninja villaje. Los recursos de Konoha no son comparables a los del recientemente creados a un ninja villaje. Aquí, Kimimaro recibió el tratamiento más profesional y también se le utilizaron una variedad de medicamentos y suplementos en grandes cantidades. Ha sobrevivido hasta ahora. Mientras persista durante otros 15 días, Orochimaru puede transferir su alma al clon, logrando así el renacimiento. Por esta razón, Orochimaru también inventó una técnica prohibida que transfiere el alma de una persona viva a un clon. Esa es la técnica de dar la vuelta sin dar la vuelta. Debido a que es una persona viva, es mucho más sencillo de usar que la técnica de extracción de almas utilizada en personas muertas. Con la habilidad de Senjuto Vidama, tomó más de un minuto resucitar a Nohara Rin. Durante este periodo, nadie podía molestarlo y la producción de chakra debe ser estable. Dar la vuelta no es tan complicado. Orochimaru solo necesita tocar a Kimimaro con su mano izquierda, tocar el clon de Kimimaro con su mano derecha y usar su propio cuerpo para transferir el alma de Kimimaro al clon. Debo decir que Orochimaru es realmente un genio. Incluso puede pensar en este método, que es realmente asombroso. Hola, 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 queridos espectadores, soy un nuevo miembro de App, Atian. En esta edición, echaremos un vistazo a otro miembro del grupo inmortal de la organización Akatsuki, Idan. Un hombre inteligente con un límite máximo de inteligencia de 10 puntos, hasta 6 puntos. Esta frase se puede clasificar entre los 10 primeros chistes fríos de Naruto. Risas esta broma es realmente fría. No es demasiado fría, ¿verdad? El límite superior es 10 puntos, y Idan tiene 6 puntos, lo cual se considera un aprobado, jajaja. Orochimaru, ¿qué piensas? ¿Cumple Duan con la descripción de un coeficiente intelectual de 6 puntos? Orochimaru reflexionó por un momento y luego dijo, Desde mi punto de vista, todavía se ajusta a la descripción. Cada vez que Xiao organiza una reunión, comenzará a hacerlo. Pelear con la gente inexplicablemente. Realmente no parece muy inteligente. Tsk, si ese es el caso, entonces su habilidad debería ser muy difícil. No cualquier gato o perro puede unirse a la organización Akatsuki. Dado que Idan no es tan inteligente, pero es un miembro formal de la organización Akatsuki, esto es suficiente para demostrar que su habilidad es lo suficientemente fuerte como para compensar su bajo coeficiente intelectual. En el último vídeo de Kakuzu, algunas de las habilidades de Idan también quedaron expuestas. Ya sea la inmortalidad o el uso de sangre para tomar represalias, de hecho es una habilidad muy difícil sin conocer la información. Simplemente no lo sé. Aparte de estas dos habilidades, él no tiene otras habilidades. Mira el vídeo. El vídeo debería darnos la respuesta. Capítulo 122 Idan Idan tiene el pelo corto plateado peinado hacia atrás y dos ojos morados deslumbrantes. Tiene mal carácter, mala calidad y poca educación. Además, asume las enseñanzas del culto del dios maligno y está obsesionado con los asesinatos locos. Es un personaje muy pervertido. ¿La secta del dios maligno? ¿Qué tipo de secta es esta? Hiraiya y Orochimaru, ¿sabes? Con tanta gente en la oficina, solo la quinta generación de Hiraiya y Orochimaru pasaron tiempo fuera de la aldea. No lo sé. Hiraiya, la quinta generación, sacudió la cabeza para expresar que no sabía nada de esta secta. Pero Orochimaru sabía algo sobre esta secta. Sé algo sobre esta secta del dios maligno. Es una secta del reino de Tam. Cree en dioses malignos y le gusta usar personas vivas para realizar experimentos sobre la inmortalidad. Fue destruida hace cinco años. Si mi predicción es correcta, la persona que destruyó la secta del dios maligno es probablemente Idan. ¿Quieres decir que el cuerpo inmortal de Idan es un producto experimental de la secta del dios malvado? Dado que el experimento del culto del dios maligno le dio a Idan la inmortalidad, ¿por qué Idan quería destruir el culto del dios maligno? Hiraiya, ¿eh? Deberías. ¿No crees que los experimentos con humanos serán amables, verdad? Al escuchar esto, Hiraiya reaccionó de inmediato. Su buen amigo Orochimaru también es un pervertido al que le gusta experimentar con personas vivas. Incluso Senjuto Birama no tiene la experiencia de Orochimaru en el campo de los experimentos con humanos. No quiero decir más. Piensa en el dolor y la impotencia de aquellos que usaron las células de Asirama en ese entonces. Incluso si un u otro lehacer es así, si son inmortales, definitivamente estarán aún más desesperados. Cierto. Incluso Light Scream dijo que Idan es un personaje muy pervertido. Parece que no es incomprensible que una persona así destruya la religión malvada que lo creó. El vuelo de Idan está tomado del autovolador en Shoji. También está relacionado con el amor de Shikamaru por los juegos de Shoji, y está destinado a ser el paquete de experiencias de Shikamaru. Entre sus posesiones se encuentran una guadaña extensible de tres etapas y una lanza negra. Usando el único collar valioso del culto del dios malvado en su pecho. Después de unirme a la organización Akatsuki, recibí tres anillos de empleado y túnicas de nube de fuego con nombres en clave. Idan proviene de Yugakure Village, que desarrolla vigorosamente centros de baño, y también es el lugar salvado donde Jiraiya, el LSP, extrae materiales. Jiraiya. Calumnia, esta cortina de luz me calumnia, me calumnia. Idan, que no estaba interesado en que le pellizcaran los pies, estaba ansioso por luchar, se convirtió en un rebelde enojado y se sintió atraído por el culto del dios maligno. A través de los experimentos de los cultistas, se convirtió en el primer y más fuerte asalariado en ganar. La inmortalidad y la capacidad de maldecir, y comenzó a viajar para encontrar ayuda para el dios maligno. Paine notó a Dindan Shen, que generalmente estaba desnudo y era pobre, poco después de comenzar a jugar. Envió gente a arrestarlo. Después de conocerse, resistió las técnicas de escape de Orochimaru y Kakuzu para mostrar su inmortalidad. Orochimaru, ¿por qué no nos dijiste que Idan fue invitado por ti y Kakuzu? Mirando la pantalla de luz, Orochimaru y Kakuzu estaban atacando a Idan al unísono, Jiraiya parecía un poco emocionado. Ni siquiera me preguntaste. Orochimaru se encogió de hombros, luciendo inocente. ¿Qué más nos estás ocultando? Jaja, supongo. Orochimaru, ¿qué diablos eres? Está bien, Jiraiya. Habló para detener a Jiraiya. Como si no lo supiera, Jiraiya fingía estar enojado para mostrarle cómo evitar que culpe a Orochimaru. No se molestó en discutir con estas dos personas. De todos modos, Orochimaru ha regresado a Konoha Villaje, no importa incluso si tiene sus propios pequeños pensamientos. Con el maestro Tobirama aquí, Orochimaru no se atrevería a hacer nada rebelde. Mientras la cortina de luz esté allí, no abandonará Konoha Villaje. Por lo tanto, el tercero Kage tolerará algunos de los pequeños pensamientos de Orochimaru, siempre y cuando no dañen a Konoha. Y retener alguna información sobre Kakuzu e Idan por adelantado, ¿causará daño a Leafi Villaje? Sin la existencia de la cortina de luz, podría causar algún daño, como si Asuma muriera en manos de Idan en el último número. Pero con la existencia de la cortina de luz, se puede ignorar el grado de daño. Orochimaru, no te perseguiré por esconder algo, pero si pones en peligro a la aldea por las cosas que ocultaste, no me culpes. Jaja, viejo, parece que no eres capaz de vencerme. Ahora. Depende de ti, pero aún puedo demandar al maestro Orochimaru. No quieres pelear con mi maestro, Senjuto Vibama. Después de escuchar esto, Orochimaru, que todavía estaba sonriendo de manera relajada, de repente cambió su rostro. Viejo, eres un descarado. Estás demandando a la maestra por ser un hombre tan mayor. Luan Luoru, te preocupas por mí, tengo una maestra a la que demandar, ¿verdad? Oh, resulta que soy tu maestra, ¿no deberías? ¿No me dejas? ¿Te vas a castigar? Ja 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 mirando al tercero Kage jugando una mala pasada, la cabeza de Orochimaru estaba llena de líneas negras. Incluso Jiraiya, Kakashi y otros se sorprendieron al ver al tercero Kage así. Ejen. Todo depende de lo que haga. Mira la pantalla de luz. Después de renunciar a la posición de O Kage y ya no estar bajo presión, el tercero Kage se dejaba llevar de vez en cuando. Sin mencionar que se siente muy bien poder decir lo que quieras y hacer lo que quieras. Es que a veces da un poco de vergüenza dejarse llevar cuando hay mucha gente. Afortunadamente, el tercero Kage ha experimentado muchas cosas, y estas experiencias le han enseñado que mientras él no se avergüence, otros se avergonzarán. La oficina de Tobirama. Sabiendo que la habilidad de Idan era un producto experimental del culto del dios maligno en la aldea Tangin, inmediatamente se interesó. Danzo, tengo una tarea para ti. Sí, Tobirama Sensei. Danzo estaba muy feliz de que Senju Tobirama le permitiera hacer el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Esto muestra que tiene cierto estatus en la mente del maestro Tobirama. De lo contrario, ¿por qué no le dio la tarea a Kyu Fen, Shiaochun y Ian, sino que se la dio a sí mismo? Oh, necesito que vayas a la aldea Tangin para investigar y ver si ha aparecido el culto del dios maligno. Maestro Tobirama, no dudes en dejarme la tarea a mí. Partiré después de ver el vídeo. Mañana solo vámonos. Está bien, Tobirama Sensei. Aunque Idan es muy fuerte en combate cuerpo a cuerpo, Kakuzu es bueno en ataques de largo alcance. Entonces Idan fue golpeado hasta la muerte por Kakuzu con una expresión en su rostro y luego resucitó. Orochimaru hizo una mueca a un lado y dijo. Pero, unirse al departamento de organización de Akatsuki lo influenciará para predicar. Kakuzu no estaba satisfecho con que Idan fuera su compañero de equipo, pero después de enterarse de que a Idan no había que pagarle, Kakuzu dijo emocionado. Buen hermano, a partir de hoy, eres mi ahijado. Idan. ¿Son hermanos o ahijados? Maldito Kakuzu, me dejaste tan arruinado. O5-2, O5. Capítulo 123 Asuma contra Idan. Con la aprobación de Kakuzu, el religioso Idan y el hambriento de dinero Kakuzu formaron una combinación asesina y debutaron oficialmente. En su primera aparición en Naruto, capturaron al Hinchuriki de dos colas, pero no lo mataron. Esto va en contra de las creencias religiosas de Idan de alejar a los enemigos. Entonces Kakuzu atacó el Templo del Fuego para conseguir dinero para la organización, y Idan también llevó a cabo al grupo religioso y mató a los monjes presentes. Kakuzu luego llevó al anfitrión, el cuerpo de Gilm, al Mercado Negro de Odo para recibir el bono. Asuma, ¿no dijiste que querías invitar a Chiriku y a los demás a vivir en Konoha por un tiempo? ¿Cuál es el resultado? Olvídalo, le escribí una carta a Chiriku pidiéndole que viniera a Konoha, y él vino. Pero después de alcanzarme, se quedó dos días y luego se fue de nuevo. Hablando de Piu, la expresión de Asuma comenzó a volverse melancólica. Este es el amigo con el que más puede hablar entre los doce guardias ninja. Realmente no quería que Gilm muriera en manos de Idan y Kakuzu. Asuma sintió que sería genial si su lado pudiera conocer el tiempo de acción específico de esta pareja de no muertos. De esta manera, Konoha podría hacer un despliegue positivo y salvar a Gilm mientras se ocupaba de los dos. No te preocupes, Asuma. Iré al Templo del Fuego en persona más tarde y pondré algunas ranas ninja allí. Mientras Kakuzu e Idan aparezcan, podré recibir las noticias y usar el contrapsíquico. Apresúrate. ¿En serio? Señor Quinto Okage, muchas gracias. Jaja, de nada, es solo un pequeño esfuerzo. En el camino, el deseo de matar de Idan no fue satisfecho, y siguió provocando a Kakuzu. Quieren pelear entre sí. Después de que Kakuzu se enojó un poco, recuperó la estabilidad de su antiguo camarada y le dio a Idan una lección severa. Idan se rindió después de murmurar para sí mismo. No importa si no se rinde. En términos de poder duro, Idan no puede vencer a Kakuzu. En este punto, Idan es un tipo duro y su personalidad que dice muchas tonterías se puede ver de un vistazo. Al cobrar la recompensa, a Idan no le gustó el cambio de dinero escondido en el baño y regresó a la puerta para esperar, quejándose de que su ropa olía mal. Aten. Jaja, él realmente se preocupa por sus pertenencias personales. Un momento después, Idan, que estaba sentado en la puerta, chocó con Asuma, Shikamaru y Konoha que lo perseguían desde el Templo del Fuego. De cuatro con dos dioses de la puerta. Mirando la imagen en la pantalla de luz, Asma dijo en secreto. Aquí viene. En circunstancias normales, murió en esta batalla con Idan. Por un momento, Asma se quedó mirando la imagen en la pantalla de luz, sin querer perder ningún detalle. Lo mismo ocurre con el tercero Kage. Asma es su hijo. Su hijo murió en manos de la otra parte, ¿cómo no iba a estar enojado? También quería ver cómo Idan mató a Asuma. Asuma, un viejo cinética marcial, se agachó detrás de Idan y comenzó a lanzar armas ocultas para un ataque furtivo. Desafortunadamente, Idan escapó fácilmente después de ser notado. Después de que Idan esquivó el arma oculta de Asuma, levantó su guadaña para contraatacar, pero su movimiento fue demasiado grande y fue atrapado en un ataque furtivo de los dos dioses. Al mismo tiempo, Shikamaru usó la técnica de la sombra secreta para contener a Idan por detrás, y los dos dioses de la puerta penetraron en los puntos vitales de Idan. Si este conjunto de ataques se usara contra una persona normal, probablemente recibiría un box launch. Pero nuestro hijo Idan no es una persona normal y tal ataque no puede matarlo. ¿Qué tal si el coeficiente intelectual de Idan es solo 6? Anunció su inmortalidad de una manera muy asfixiante. Los dos dioses de la puerta no lo creyeron. Tomaron el cuchillo y revolvieron el estómago de Idan dos veces, confirmando que efectivamente era inútil. Los cuatro han estado impactados por la inmortalidad de Idan durante todo un año, y estaban tan impactados que Kakuzu salió a salvar a Idan. Idan, este tipo sigue siendo tan arrogante. Orochimaru desdeñaba mucho la actuación de Idan en la pantalla de luz. Según la lógica de pensamiento de la gente normal, cuando alguien lanza un tiro, después de esquivarlo, debes aumentar la distancia entre tú y la otra parte. De esta forma, tanto si el oponente continúa atacando a distancia como si participa en un combate cuerpo a cuerpo, tendrá una cierta cantidad de tiempo para reaccionar. ¿Y qué pasa con este tipo Idan? Después de esquivar el ataque con arma oculta de Asuma, no solo no pudo distanciarse, sino que también trató de decir tonterías con Asma. Shikamaru lo detuvo con éxito y dos dioses de la puerta lo apuñalaron dos veces. No hay duda de que Idan hizo esto porque era inmortal. Orochimaru, que apreciaba su vida, menospreciaba mucho su comportamiento. Orochimaru puede considerarse inmortal hasta cierto punto. No solo tiene la técnica sustitutiva estilo Orochimaru que puede recuperarse rápidamente de las lesiones, sino que también tiene la técnica del sello maldito que puede resucitarse a sí mismo. Aún así, Orochimaru no perderá el tiempo en cada batalla y luchará como quiera. A diferencia de Idan, que confía en el poder de su cuerpo inmortal para cegar a Kumballan. Orochimaru supuso que Idan murió en manos de Shikamaru, y probablemente murió solo. Este cuerpo inmortal es realmente escandaloso. Aún puede sobrevivir incluso si le cortan la cabeza. No hay nada que pueda detenerlo. Hiraiya V también estaba muy descontento con Idan. Al mirar la escena de la batalla en la pantalla de luz, él... Pensé en silencio. Me pregunto qué medios puedo usar para limitar la inmortalidad de este tipo. Los métodos normales deberían ser inútiles contra Idan, pero el sello del cadáver debería ser útil. Después de todo, mientras haya un alma, este movimiento la restringirá. Viejo, ¿de qué tonterías estás hablando? Por supuesto. Sabemos que el sello del cadáver debe usarse contra Idan. Idan es útil, pero ¿se puede usar este truco de manera casual? No hay necesidad de que desperdiciemos nuestras vidas por Idan, una persona inútil. Las palabras de Hiraiya fueron reconocidas por todos los presentes. Aunque Idan tiene una inmortalidad parecida a la de un insecto, a juzgar por las escenas de su batalla con Asuma, parece que este tipo no es realmente tan fuerte. Después de todo, ¿qué tan fuerte puedes esperar que sea si puede reprimir incluso a Asuma? Solo puede confiar en su inmortalidad y su capacidad para lamer sangre y tomar represalias, de las que todavía no conoce la historia completa, para ser cruel. Idan no parece tener la capacidad de repararse a sí mismo. Cuando la guerra con la organización Akatsuki comience oficialmente más tarde, será mejor separarlo de Kakuzu. Así es. Sin la capacidad de Kakuzu para repararse, Idan no es más que un saco de arena inmortal. Córtale la cabeza y córtale las extremidades, y no será la más mínima amenaza. La aparición de Kakuzu liberó las manos de Idan. Comenzó a usar su propia sangre para dibujar una formación de maldición en el suelo. En ese momento, Asma formuló el plan de decapitación más efectivo en un momento no óptimo. El belicoso Idan se negó a dejar que Kakuzu actuara y activó el modo de picazón en la piel, indicando que quería luchar contra cuatro. Dos dioses de la puerta custodiaban a Shikamaru, quien perseguía a Idan con su sombra. Asuma obligó a Idan hacia la sombra y encontró una oportunidad para decapitarlo. Sin embargo, vi al jugador de Idan moviéndose, extendiendo su guadaña para atacar e incluso evitando las sombras. Usando la ventaja de las armas, usó la hoz para golpear la cara de Asuma y obtuvo con éxito la sangre del oponente. Asma. Fui descuidada, no lo esquivé. Capítulo 124. ¿El método de The Ash Shippingsue para descifrarlo? Después de obtener la sangre de Asuma, Idan regresó tranquilamente a la formación de la maldición, lamió la sangre y activó un hechizo que puede compartir el daño. Muerte Shippingsue. Y se comió un trago de Ashburn de Asuma. Asuma estaba atónito y se sintió también que se quemó. Al mismo tiempo, Idan pensó que era genial, luego sacó la lanza negra y se apuñaló, y Asuma recibió un fuerte golpe nuevamente. En el momento crítico, Idan fue controlado por la técnica de imitación de sombras de Shikamaru y se vio obligado a salir de la formación. Fue atravesado e inmovilizado por la sombra, y luego sufrió una decapitación por parte de Asuma. Los ninjas de Konoha estaban encantados, pensando que tenían un enemigo menos. Como resultado, todos los que estaban viendo el programa se unieron a la pelea, se unieron al Overlord en el lugar y tomaron la cabeza de Idan hacia atrás. El vengativo Idan volvió corriendo a la formación y se saludó con la ocila lanza negra. Asuma resultó herida y compartió hasta que estuvo al borde de la muerte. Es demasiado pervertido depender de la sangre para este jefe mortal. Asuma ha tenido una mente muy abierta sobre su propia muerte. Solo quería saber cómo murió a manos de Idan para poder atacar a Idan en el futuro. Inesperadamente, la lesión en la espalda de Idan lo mató. Asuma, estás equivocado. La capacidad de la muerte para depender de la sangre es buena, pero no ha alcanzado un nivel escandaloso. Este movimiento debe usarse junto con el cuerpo inmortal de Idan. De lo contrario, el enemigo no morirá antes de que pueda defenderse. Morirá a causa de sus heridas. Asuma sintió que Kakashi tenía razón. Si Idan no tuviera inmortalidad, entonces las habilidades basadas en la sangre de los guerreros muertos serían, como mucho, una técnica secreta utilizada por los guerreros muertos para morir juntos. Ni la inmortalidad ni el poder de la muerte son particularmente problemáticos, pero tener ambas habilidades en una sola persona es lo más problemático. Uno es inmortal y el otro es capaz de infligir daño. La combinación de estas dos habilidades es perfecta. En la oficina de Tobirama, todos también estaban discutiendo las dos habilidades de Idan. Hay un dicho, es muy fácil ser engañado por Idan cuando no lo sabes. Sí, nadie hubiera pensado que existen hechizos antilesiones como Shiji Pingsu en el mundo ninja. Si obtienes un rastro de la sangre del oponente, puedes completar la matanza con tu propia inmortalidad. Es realmente asqueroso cuando las dos habilidades funcionan juntas. Mirando a Asuma casi muerta en la pantalla de luz, todos los presentes se veían muy feos. Poniéndose en Asuma, cuando se enfrentó a Idan por primera vez, me temo que su actuación no sería mucho mejor que la de Asuma. En ese momento, el pequeño Jiraiya abrió la boca e hizo una pregunta. Por cierto, ¿por qué la organización Akatsuki no envía gente a buscar la sangre del enemigo para Idan? De esta manera, Idan puede esconderse en la oscuridad y lanzar maldiciones locas. ¿Mataste a alguien más? Esta es una muy buena pregunta, no la vuelvas a hacer la próxima vez. ¿Por qué? Shia o Jiraiya también estaba muy insatisfecho. Pensó en esta pregunta basándose en la propia habilidad de Idan, y él no estaba jugando con eso. Sarutobi Hiruzen ni siquiera le dijo el motivo, así que le dijo que dejara de preguntar. Por supuesto el pequeño Jiraiya no estaba convencido. Eres inteligente y los demás no son estúpidos. ¿No crees que no lo han probado? Probablemente se deba al límite de distancia de la sangre de la muerte, por lo que la organización Akatsuki no tiene un equipo dedicado a la recolección de sangre. O al escuchar a Sarutobi, el pequeño Jiraiya pensó en la respuesta de Hiruzen y sintió que su maestro tenía razón. Los miembros de la organización Akatsuki son todos peligrosos ninjas rebeldes de clase S. La mayoría de ellos lo han experimentado, como dijo Sarutobi Hiruzen, y no continuaron haciéndolo cuando descubrieron que no funcionaba. Pero, de nuevo, si Shinji puede activarlo sin importar la distancia, es posible que la organización Akatsuki ya haya unificado el mundo ninja. Después de darse cuenta de esto, el pequeño Jiraiya inmediatamente pensó en una nueva pregunta. Por cierto, cuando Shishi se activa con sangre, necesita dibujar una formación en el suelo, entonces, ¿podemos usar de Ardrylis ninjutsu para destruir esta formación? Este método de destruir la formación es realmente factible. Sí. Kianjuto Birama también asintió y agregó. El material de la formación es sangre, por lo que es lógico que las manchas de sangre deban limpiarse con agua. También es factible. Además del escape de tierra y escape de agua, también puedes usar la sangre del ganado para cubrir esta formación. Sí, sí, de todos modos, para evitar la integridad de la formación, se pueden usar otras cosas además de destruir el terreno. Cubriendo la formación. Creo que puedes usar aceite para hacer que Idan no pueda mantenerse firme en la formación y deslizarse hacia afuera. El pequeño Jiraiya no esperaba que solo diera una idea, pero el resto de la gente en él. La escena no fue así. Con su imaginación muy abierta, se le ocurrieron varias formas de destruir la formación de Aksipingsue. Y estos métodos parecen ser factibles. En ese momento, el pequeño Jiraiya de repente sintió un poco de lástima por Idan. La habilidad de combinación invencible de Aoduan Duan se rompió muy fácilmente. Cuando llegue el momento de enfrentar a Idan, intentaré lo mismo con él. Me pregunto si Idan colapsará. Risas después, el segundo equipo de persecución de Konoha liderado por Raira Sibilo a apoyar, y hubo una ligera fricción. Después de todo, un grupo de monjes murió no hace mucho, lo que tuvo un gran impacto, por lo que Tsunade envió un total de 20 equipos de persecución, corriendo a varias estaciones de intercambio de oro y ocupando Duan Kakudu. Según Bingzudu, el equipo Asma es el más confiable. A excepción del segundo equipo más cercano, el resto de los equipos son demasiado rápidos para apoyar a Asma, por lo que es inútil venir. Da la casualidad de que Kakuzu no tiene intención de dejar Ida a Asuma, que vale 3500 W, y mucho menos al asesino Idan. Como resultado, el jefe tacaño Pine decidió llamar en ese momento y les pidió a los dos que se fueran a casa y sellaran la segunda cola. Idan solo pudo darle a Kakuzu cara para retirarse, pero aún así dijo que maldeciría a Pine hasta la muerte en el futuro. Está bien ahora, la segunda cola está sellada y todo el mundo sabe sobre la información de última hora de Idan. Cuando los dos salieron, se encontraron con Shikamaru y otros que vinieron en busca de venganza. Ja, quiero ver como un buen estudiante mío me venga. Asuma sabía que la fuerza física de Shikamaru no era muy buena, sin mencionar que en comparación con Idan, incluso algunos mayores comunes, nin Shikamaru, deberían ser incomparables. Pero no soporto la astucia de Shikamaru. Su coeficiente intelectual super alto le permite pensar en varias tácticas en la batalla. Mirando la línea de tiempo en la pantalla de luz, parecía que había pasado algún tiempo desde que Idan lo mató. Aprovechando este tiempo, Shikamaru debió haber pensado en las tácticas que usaría contra Idan. Asuma estaba muy ansioso por esto. Idan fue imitado por la sombra de Shikamaru y fue controlado por la fuerza para abandonar el campo de batalla en Kakuzu. Indo todo el camino hacia el norte, fue arrastrado al área prohibida del clan Nara que estaba llena de trampas. Shikamaru fingió no tener chakra, y después de romper el vínculo de la sombra, Idan obtuvo fácilmente la sangre de Shikamaru. Kakuzu. Dios, la sangre de Shikamaru, esta es mi sangre. Después de obtener la sangre de Shikamaru, por necesidades profesionales, Idan comenzó a dibujar una formación, con la intención de sacrificar a Shikamaru al dios maligno y activar la división de la muerte para apuñalarse a sí mismo con la sangre. Al final, Idan fue atacado por Shikamaru, quien no resultó herido, y le cortaron el cuello. Shikamaru le dijo en broma a Idan que la sangre que lamió era en realidad de Kakuzu. Kakashi sacó la sangre de Kakuzu con anticipación y se la entregó a Shikamaru. Shikamaru goteó sobre el arma de Idan cuando fue golpeado. El engañado Idan solo pudo defenderse en el acto con un combate cuerpo a cuerpo, pero Shikamaru lo inmovilizó usando la técnica de las sombras. Al final, Shikamaru usó un montón de talismanes detonantes para lanzarlo al pozo profundo que había sido cavado hace mucho tiempo, y cayó directamente al suelo. Según las palabras originales del autor de Naruto en el libro de fiebulas, Idan todavía está vivo, pero si no se alimenta, morirá después de tanto tiempo, este tipo empieza a apestar, jaja. La palabra apestoso es muy espiritual, Idan es realmente miserable. ¿No es este cuerpo inmortal un poco débil? Al ver a Idan siendo enterrado vivo, Orochimaru parecía un poco desdeñoso. Es un poco débil. La velocidad de recuperación de las lesiones es demasiado lenta y el cuerpo no se puede suturar automáticamente. Lo más escandaloso es que si no recibe suplementos nutricionales, morirá de hambre. Me río hasta morir. El cuerpo inmortal morirá de hambre. ¿Qué clase de broma infernal es esta? Después de ver el vídeo, todos conocían casi toda la información sobre Idan. Para ser honesto, la combinación de inmortalidad y muerte por sangre es realmente muy fuerte, especialmente si uno no conoce la información de Idan. Una vez que el oponente recolecta la sangre, al igual que asuma en la imagen, Idan lo contraatacará directamente. Herido de muerte. Sin embargo, una vez que se conozca toda la información sobre Idan, Idan será un tonto que solo sabe Taijutsu cuando es un objetivo. En un duelo de Taijutsu, solo ten cuidado de no recoger sangre de tu oponente. Si eso no funciona, siempre puedes usar ninjutsu para volar una cometa de distancia. Si da un paso atrás, se puede recolectar la sangre de Idan y él puede destruir su formación o sacarlo del círculo de formación, haciendo inútil el efecto de la sangre de Shishi Ping. En el análisis final, el método de lucha de Idan sigue siendo demasiado simple. Sí, solo puede usar Taijutsu para recolectar sangre. No sabe genjutsu ni ninjutsu. Su método de lucha es realmente muy simple. Me encontré inesperadamente con Idan y Kakuzu cuando estaban en una misión. Si no puedes derrotarlos, recuerda huir. No es apropiado que tengamos un conflicto con la organización Akatsuki ahora. Al escuchar esto, Asuma puso los ojos en blanco. El tercero Kage y dijo, viejo, lo somos. Casi está incitando a Obito a rebelarse. ¿No cuenta esto como un conflicto con la organización Akatsuki? Según la explicación de Baizetsu, Obito no se ha unido abiertamente a la organización Akatsuki. Y mientras la organización Akatsuki no lo sepa, no sucederá. Incluso si hay un conflicto, por supuesto, no podemos poner nuestras esperanzas el uno en el otro. Todavía tenemos que estar preparados para una guerra repentina. En este punto, el tercero Kage miró a Orochimaru y preguntó, Orochimaru, tu clon lo está haciendo. Orochimaru asintió y respondió, todo va bien, pero porque el primer lote de clones se hizo rápidamente. No importa, espera hasta que lo consigamos. La organización Akatsuki se ha resuelto y la paz del pasado se ha restaurado en el mundo ninja. Simplemente clona un cuerpo sano para hacerlo. Está bien, lo entiendo. Nadie tuvo más comunicación sobre el tema de la clonación. En realidad, este tema es un poco delicado. El propósito de clonar los cuerpos de la cuarta generación y otros y resucitarlos era lidiar con la organización Akatsuki y traer la paz al mundo ninja. Entonces, cuando hay paz en el mundo ninja, las personas mayores como el tercero Kage, que son demasiado mayores, necesitan clonar un cuerpo como respaldo. Una vez que comiencen a hacer esto, se volverán inmortales disfrazados. ¿Es realmente bueno este tipo de comportamiento que va en contra de las leyes naturales de la vida? No lo saben, por lo que inconscientemente no lo comentan. La oficina de Tobibama. Al igual que el tercero Kage, todos se reían de la inmortalidad de Idan. Es muy divertido. Es la primera vez que escucho que los inmortales morirán de hambre. ¿No es este tipo de inmortalidad un poco inferior? Solo dime si es inmortal. Due inmortal, siento que la inmortalidad de Kakuzu es mejor que la de Idan. Al menos Kakuzu puede usar la técnica de escape de los cinco elementos, y cada corazón puede convertirse en un clon para luchar. No es como si fuera un tonto. Diferente. Si los cinco corazones de Kakuzu se han ido, morirá. Si el corazón de Idan se ha ido, no morirá. Entonces, solo morirá de hambre. Cierto. Jaja, esta broma parece insoportable, jaja. Senjuto Birama no se unió a la risa de la multitud hacia Idan, pero a juzgar por las comisuras de su boca ligeramente levantadas, sintió cierta desaprobación hacia Idan. El cuerpo inmortal de Duan también es bastante repugnante. Simplemente no sé si esta habilidad de inmortalidad se puede mejorar. Lo odio, pero la habilidad de inmortalidad sigue siendo muy buena. Si existiera la posibilidad, le gustaría estudiar a Idan para ver si su habilidad de inmortalidad podría replicarse. Para resumir, Idan, que puede revelar fácilmente su inmortalidad en una situación de vida o muerte, es un pedazo de mierda. No hay nada de malo en ser ridiculizado por Shikamaru como un tonto que grita a ciegas. Al observar la fuerza física de Idan, no es fácil juzgar sus habilidades físicas. Debido a su inmortalidad, siempre adopta una estrategia de intercambiar heridas por heridas en la batalla. La puntuación de Taijutsu de Idan es la misma que la de Asuma, ambos a 9, pero el desintegrador de Asuma fue asistido por Shikamaru, obviamente algo anda mal. Si no fuera por su inmortalidad, Idan habría muerto quemado por las cenizas de Asuma. La habilidad especial de Idan está algo sobreestimada. Aunque el pasivo inmortal puede salvar vidas, los límites superior e inferior de su capacidad de curación son muy bajos. La capacidad de curación de Dehats y dentro del conjunto con sangre es bastante impresionante, pero fuera del alcance del hechizo, el daño recibido puede incluso dejar cicatrices. A esta altura, esta App cree que él es el hombre que sublimó la trama. El libro de fórmulas establece la velocidad de 7, la etapa de vuelo de 9, y la velocidad de 5 y el cuerpo de 4 son 4. Pero Shikamaru simplemente no se dio cuenta de que su arma estaba goteando sangre del enemigo. Para ser honesto, esta batalla realmente no siguió las leyes básicas y solo puede atribuirse a la trama. Asesinato en la trama, parece que Naruto no es muy riguroso. Después de leer tantos números del inventario de personajes, todos han visto el llamado asesinato en la trama varias veces. El primero en llevar la peor parte fue el tiempo en Senjuto Vibama. Como él mismo dijo, estaba tan lleno que no preparó nada. Llevar a 6 discípulos directamente al reino del trueno para firmar el contrato fue realmente demasiado intelectual. Senjuto Vibama. Es difícil mirar hacia el pasado. O 5 P. Fin de este capítulo muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like buscas más contenido exclusivo y acceso inmediato. Suscríbete a nuestro Patreon. Recuerda, cada like, suscripción o donación nos anima a continuar. Gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.